Cualquier cosa, chicos, que quieran preguntar, yo voy a estar leyendo el chat y les comunico a Kernelia School, que son personas más sabias. Yo creo que dé tiempo a eso, ¿eh? Esto va a ser una... Vale, observar. Vale, ya estamos, ya estamos. Perfecto, ahí estamos. Vale, creo que se han quedado todos sin moverse. Se han portado bien. Así que ya se está moviendo. Ya se está moviendo, ya empieza la partida. Vamos a buscar al killer. Uy, la tenemos aquí. Uy, ha visto gente por ahí. Uy, ese hacha. Uy, hachazo. Hacha muy pronto, ¿eh? Muy pronto está. Sí, sí, sí. Bueno, ya está persiguiendo. Uy, ya se han comido la primera hostia. Bueno, bueno. Bueno, la verdad, con la cazadora lo que te gusta primero es darle con el hacha. ¡Uy, cae! ¡Cae! ¡Uy, qué buena lupeadilla! Ahí ha hecho un... Uf, está un poco nerviosa creo que tirando hachas. No, creo que no ha jugado mucho la cazadora, ¿eh? Pero esta puerta es muy importante romperla. Ha hecho bien el romperla y perder un poco de tiempo. Uy, no la ha perdido al surbi, ¿eh? No ha perdido al surbi, pero decide... ¡Ojo! Decide ir al gen, ¿eh? Sí, presiona. Tiene a uno herido, presiona al otro, le impide a Jens y consigue un golpe aquí. Pues se posiciona bastante bien. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¡Ojo, ese hacha! ¡Uy! Va a lanzarlo. No está tirando muy bien con las hachas, ¿eh? Es difícil la cazadora, ¿eh? Porque... ¿Qué tienes que poner? Claro, no hay... No hay... Mira, ¿eh? ¿Ves que no hay...? ¡Uf! Sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? Primera caída con... Tuneo incluido. Vale, no había visto que tiró el palé. Así que no hay rescue aquí. No, no. La has tuneado. Primer gen, ¿eh? Primer gen. Vale, Skull, si te puede subir la voz. Comentan por aquí. No, no me la puedo subir. ¿No? Vale, te la subo yo. Sí, pero se deja de huir. Mierda. Bueno, no pasa nada. Un segundo. A ver. Si quieres agujo a la nana. Canta tú. Cántanos. Ahí tiene alguien, ¿eh? ¿Le va a tirar el hacha? Vale. No está fino con las hachas, ¿eh? Es que las hachas... No, la verdad es que no. Igual no estamos muy acostumbrados a jugar con la cazadora o lo que sea. Por lo que yo sé, no es jugadora de cazadora. Pero es lo que tiene que te van en personajes, ¿no? Claro, claro. Sí, exactamente. Exactamente. Tampoco se ha considerado eso. A algunos les va a favorecer, a otros no. Al que sepa jugar más killers, luego le va a favorecer. Aquí está otra vez con un surbi. Sí, lo tiene. No patea, ¿eh? No patea, ¿eh? No patea, ¿eh? Uy, qué pena. Uy, qué pena. Eso era un golpe gratis, ¿eh? Sí. Va a patear, lo deduzco. No, no va a patear. No lo rompe. Ahora sí, ¿no? De momento hay un gen, que son dos puntos para el equipo de Juanca. Y tienen otro puntito por el primer cuelgue. Ahí. Si se me permite, lo ha hecho un poquito mal, porque el palet lo debería haber roto el otro lado, porque así deja a As encerrado. Ahí lo tiene. Porque ahí le ha dado campo para que se hable. Muy bien. Uy. Ese a mí siempre me da. ¿Y a los que me hacen? Vale. Le queda solo un hacha, ¿eh? Un destral. Sí. Tiene un gen por ahí. As está por atrás. Va a adelantar por aquí. No sabemos si él… Lo tiene herido, ¿eh? Está viendo a alguien. Sí, ha visto a alguien por allí. Bate a Gen. Muy bien. Le está viendo curarse. Le está viendo curarse. Sí, te voy a pichar. Uy. ¿Sabe dónde está? Vemos que le cuesta curarse debido a una perda del killer. Exactamente. Así que ya supongo que los urbis ya saben por lo menos dos torts del killer. Acaba de caer. Esto sería un puntito extra para ese cuelgue. Sí lo cuelga. Ojo, que lo puede levantar ahí, ¿eh? Sí. Y puede conseguir un golpe gratis a la Kate ahí, ¿eh? Sí, y tiene aquí… Uy, estaban estos preparándose para un rescate. Claro, claro. Estaba escondida, haciendo la ninja. No puede… Tiene el palé. No le va a poder levantar si los tiene rondando. Entonces, esto puede salir muy mal para los urbis o muy bien. Sí. Va a patear el motor. Va a patear. Lo que podría hacer es interrumpir esa curación. Claro, claro. Porque le vendría muy bien. Si le interrumpe, se le resetea. Ay, qué pena. Qué pena ese hit. ¿Se ha levantado Ash? Se ha levantado Ash. Ash se levanta del suelo. Ella sigue con Kate. Sí, Ash se le ha levantado. Ha perdido ahí unos puntitos de cuelgue. Porque por primer cuelgue de cada surbi hay punto, ¿eh? Se coge el destral. Mira, 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 está viendo ahí. Sí, lo ve como se está curando. Está viendo ahí. Si lo interrumpe, le jode la vida. Uy, ha terminado puntito. No la ha interrumpido. Qué pena. ¡Uy, se copió el hacha! ¡Uy! Vale, muy buen lanzamiento aquí. Sí, sí. Muy buena. Es como que en las primeras se estuvo midiendo un poquito, ¿no? Es que es complicada, sí. Si no te lo esperas, jugar con la cazadora, además, si lo has calentado con ella, pues, oye, tienes que hacer un poco la partida. Exactamente. Calibrando la mira. Dos gens hechos. Tienen dos gens, sí. Tienen... Y le estamos escuchando gemir casi sexualmente. Sí, bastante raro. No sé dónde estás, pero se le está escuchando. Esto que duele, pero te gusta un poquito. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Se hama la cabeza. Le había, le había, le había un poquito, ¿eh? No sabemos si los demás deben estar haciendo gens. Se apuró, se apuró un poquito. Efectivamente, ahí está el tercer gen. Eso es, tres gens completados con un tan, un cuelgue tan solo. ¿Solo un cuelgue? Lo tiene bastante difícil. Pero hay gente herida. Tienen dos heridos, ¿eh? Luego... Con un error de los urbis se puede ir toda la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es el killer? Cazadora. No, no, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De qué equipo? Y Charek, el equipo o de killer, o de killer, sí. Ha caído el surbi. Tenemos a Rebecca Chambers en el suelo. Creo que es su segundo cuelgue, si no me equivoco. Creo que sí, de Rebecca. Sí. ¿Sí? Eso es. Como lo vemos, sí, segundo cuelgue. Ojo, que tenemos a la Kate. Uh, pensé que iba a ir a hacer rescate. Igual intercambio aquí. No, 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 no. No, no, no es la juega. ¿Por qué no les interesa ese primer cuelgue de Kate? Exactamente. Era un puntito el primer cuelgue, entonces. Muy buena. Lo escuchó muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Ojo, queda un generador! Y no hay ni un muerto aún. Buen bloqueo de asa ahí. Sí, sí. Que le dé el golpe a... A Kate. A Kate. Pero va por Kate, ¿eh? Se va por ella, ¿eh? Se va por ella, sí. Va por Kate. Le podría meter... ¡Uy! Coge destral. Claro. No, no, claro. ¡Uy! ¡Ojo que decide saltar! Tiene de tiempo. ¡Se le dio! ¡Ahí le dio! Le dio. ¡Qué pena! Lo estaba haciendo muy bien Kate, ¿eh? Sí. La tuvo mucho tiempo. Desde luego los demás pudieron... La han tenido mucho tiempo Kate. Sí, sí. Sí, sí. Ahora sótano. Si lo meten en el sotano ahí puede conseguir algún puntito más para su equipo. Y recordemos que esto da puntito por primer gancho de Kate. Y si... Vale, se acaba de curar Ash. No sabemos dónde. Y les queda un gen. Sí, están todos curados. Ojo que Ash estaba aquí. Se lo lanza. ¡Uy! ¡Qué bien esquivada! Bien esquivada. Le hace un poco de mind game ahí. A través de la ventana ahí era más... Sí, era más... Pero bueno, es fácil decir y... ¡Claro, claro! Si puedes hacerlo es otra cosa, ¿eh? A mí siempre que me dan eso me lo dan. Sí, sí. Ojo que acaban de bajar a Kate del gancho. Ahí podría aprovechar... ¡Uy! Para ir al sótano a zonear un poquito, como se dice, ¿no? Sí. A sacar ahí. Sí. Pero decide... A ver, no está mal, Camper, esos gens. Porque queda uno. Yo te digo una cosa. Veo una Nea que se llama Maverick y no la sigo ni de con ella. No voy con ella. Pues ahí va, ¿eh? Va por la Nea. Ojo que... ¡Uy! No hubiese tirado ese hacha. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy, sí! ¡Un recorte! ¡Un recorte de boca! Muy recorte y se va a llevar otro puntito para su equipo. Se va a llevar otro puntito por primer cuelgue. Sí. Tiene aquí el gancho, así que no hay opción de... Ahí está. Primer cuelgue. Les queda un gen, ¿eh? Les queda un generador. Y el más avanzado puede ser que sea el que estaba arriba, ¿eh? Sí, sí. Estaba haciendo lo Nea. Aquí hay alguien. Lo patea. Lo patea. Lo patea. Vemos las marquitas. Y estas... Vale, vale. Va a recargar. Igual no puedo lo mejor romper esa pared ahora. Yo no lo hubiese roto. Se ha visto que queda un gen. Sí. No puede ahora perder demasiado tiempo. Estaría ahí. Estoy viendo a alguien herido yo, a la izquierda. Sí. Es la niña que la acaban de descolgar. Vemos los cuervos levantándose por allí atrás también. Vemos cositas. Hay un generador. El generador arriba creo que está a pelo de huevo, ¿eh? Lo estoy escuchando muy fuerte. El de salón arriba, que está... Estoy viendo a Rebeca, ¿eh? Sí, sí. Está Rebeca ahí pegadita. Estoy viendo a Rebeca. No sé si se ha dado cuenta o no. Me parece que no. Que no se ha dado cuenta, pero Rebeca está dándole ese generador de arriba. Sí, sí, sí. Ahora sí a lo que puede. Es que se escucha muy fuerte. Ya está muy a punto. ¡Uy! Le protege el hit. Es que estaban dos. Qué buena. Han hecho explotar el motor. Cuidado. Ah, le protege el hit para que ella siga con el motor. Se puso nervioso por la tira de hacha, ¿eh? Sí, muy bien. ¡Uy, terminó! Le pudieron completar ese motor. Y además, adivina qué, tenía adrenalina. ¡Qué cabrón! Porque se ha curado de ese golpe. Sí, 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 sí. Se ha curado porque han abierto estas las puertas. Así que, nada, lo tiene muy difícil. A ver, si cuelga uno más, pues podría conseguirlo. Rascaría algún puntito. Incluso si cuelga, a Rebeca la mata. Y se llevaría una muerte. Mira, a la Rebeca. Sí, pues aquí la tiene. A ver si con suerte. ¡Uy! Ya está abriendo esa puerta. Le da el hachazo, pero... Si es esa puerta del fondo, puede retar. Es esa puerta. La tiene que recortar muy bien. Le van a cubrir el golpe. Está cubriendo golpe. ¡Uy! A ver si con el hacha. ¡Abre el hacha! ¡Hacha de Stral! ¡Ay, a la pared! ¡A la pared! Qué pena, se ha puesto muy nerviosa en ese lanzamiento. Vale, hay tres huidos. Se apuró. Y nos queda Maverick. Tenemos a la Nea, que nadie sabe dónde está abriendo la otra puerta. Y ahí está. Ha escapado. Y está fuera. Cuatro escapes. Hubo tres cuelgues únicos, ¿vale? Por lo menos lo que he contado yo, que no está mal. Sí. Y en total cuatro cuelgues, creo. Vale, sí. Eso luego tenemos que hacer la suma de todo. Eso se hará después. Y vale. Entonces, ahora, vamos al revés. El equipo de Juanca va a ir su killer contra los urbis de el equipo de Ode Killer. Así que, vamos a darle a continuar. Muy bien hecho, chicos. Partida muy divertida. Fue muy divertido, sobre todo el final, ¿eh? El final ahí con la tensión de que se escapaban. El final la tensión en el hacha. Uf. Ese hacha. Vale. Como hubiese entrado ese hacha, hubiese cambiado mucho, ¿eh? Hubiese estado muy bueno. Sí, 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 sí. Pero muy bien jugado. A ver, a mí, por ejemplo, la cazadora me parece difícil. Yo, porque no tengo la puntería en el ojete. Y eso de que no tengas ni una mirita, mira, mis hachas vuelan para Mordor. A ver, por poder, te puedes bajar un programa de mirillas o lo que sea, pero sí que, creo que no está muy bien visto en la comunidad. Pero bueno, yo que sé. Porque además perdería el sentido, yo creo, ¿vale? Subimos un poco más. No, no sé, porque yo sepa, por ejemplo, Osdarba usa mirilla mismo. A ver, es que me parece complicado tirar el hacha a lo loco. Pero, pero hay gente que simplemente te hace, o sea, es práctica. Todo es práctica en la vida y si no tienes mucho tiempo para practicar un killer en tal, yo no lo vería tan mal. Pero bueno, bueno. Vale, Juanca, ¿será el killer? ¿Puede ser? Vale. Itcha. Vale. Voy a invitar al equipo de Surbis. Bueno, no sé quién está entrando ahí. Ah, Gamer Omega es el... Vale, metemos a Eri. Metemos a... TC y ya se encarga... Se encargan ellos de meter al Chupi Fly. Vale, Gamer Omega es el killer. Gamer Omega es el killer del equipo que acabamos de ver de Surbis. Sí, exactamente. De hecho, es el que nos... De hecho, es el único que nos jugó de ese equipo. Es el que se salió y metió una last. Decidió ir de killer. Vale, tenemos... ¿Cambio de último momento? Sí. Será por... ¿Puérdica secreta? No, elección de cazadora. Me imagino. Sí, le irá mejor, ¿no? Cada uno puede tener su Surbi o Killer. Sí. Bueno, Surbi da igual porque al final las perks te las mueves. Pero el Killer no te lo mueves. Vale, tenemos a Icha, tenemos a Tizzy, tenemos a Eriden, nos falta a Chumifly. Que no sabemos dónde está. Se habrá cagado y se ha ido en el último momento. Puede ser. veremos. Ahí está, lo está invitando. Y ahora se hace la ronda de... No, la ronda no, la... La vuelta. La vuelta. Eso es, sí, se dan la vueltita y veremos a Gamer qué tal se da esa cazadora. Vamos a ver, yo imagino que bien. A ver, yo creo que el equipo de Juanca en general está un poco más... Se ve que tienen un poco más de experiencia, han jugado bien así de Surbi. Creo que no hubo ningún tampoco tryhardismo. No, de nada. Han dejado jugar, pudieron jugar bien, no han hecho nada que se pueda considerar ni tóxico ni nada. Cazadora ha jugado muy bien. Se nota un poco de falta de práctica, pero bueno, oye, estamos en un torneo de jajás. ¿Por qué no me has visto a mí? Ya, ya, no, y yo te digo que yo mismo igual no lo hubiese hecho mejor que yo mucho sin jugar con ella. Pero sí que hubo unas decisiones ahí igual en un palé que dejó a las escapar en vez de tal. Sí, es muy fácil hablar. Claro, vernos de fuera, sí, pero hazlo tú dentro de un torneo, primer torneo que participas con un killer que no me guineas. Hostia. sí. No, no, muy bien hecho, se ha aguantado toda la partida y creo que muy limpio y además muy buena conducta también después en el chat después del juego también, así que les agradezco un mogollón de esos chicos que mantengáis todo fair play y todo de buen rollo. Vale, Anderputiéndose, Calvos, que os conozco. Bueno, ahora es decirlo y ya se van a lanzar machetadas, pero... Están todo listos. Vale, y cuando quieran podemos empezar. Recordamos que no se permiten ofrendas, no bebemos y no repetimos perks. No sé si estarán discutiendo. ¿Quieren que sean gentiles con la muerte? ¿No van muy confiados contra esa cazadora? Estoy leído por aquí ser gentil con la muerte. Estarán discutiendo en el privado o no, ¿por qué me va a matar a mí? Bueno, ¿habrá pelea de perks? Yo quiero esta, ¿tú quieres esta? Yo le haría full tunnel a Tizzy, o sea, sin duda. Yo hubiese, yo por... Eso suena personal, eso va muy personal, ¿eh? Yo me compraba una trampa y se la ponía, se la come fijo. Comenta el killer que no es su main, la cazadora, que a ver qué tal. Así que vemos que no hay ningún main cazador. Sí, ahora lo voy a quitar. ¿Quieres el DVD? Ahí está. Ahora en cuanto entre en pantalla de carga, loquito. ¿Me estás llamando loco? Loquito. Loquito. Loquito travieso. Cuidarito. A ver si entran ya. Falta Chubi Fly y Eriden. No sé qué están haciendo. Últimas, últimas coreanas que están planteando, seguro. Se están planteando una coreana fijo, ¿eh? La technique. A ver, yo sé cómo juega este equipo porque este equipo es mi equipo. Este es mi equipo del torneo de julio, de Kratox, que por ejemplo está en, por cierto, está en el chat. Así que yo sé cómo juegan, pero no sé qué van a hacer. Yo he visto, he visto discusiones, he visto peleas aquí de perks. ¿Hay grietas en el equipo, que lo conoces bien? Hay modo susto porque, claro, recordemos que el equipo de Juanca lleva mucho tiempo jugando, ¿eh? O sea, no son nuevitos como nosotros. Entonces estás diciendo que seguramente haya pelea de gatos, ¿no? No, de gatos no, de gatos no. No, ya dijo Eriden que ya no usabais el gatito, ¿eh? Ujo que no llevo gatito. Ni evasión urbana, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a la, yo voy un poco explosivo, voy a las bombas, yo voy a las minas. Ah, lo mejor son las flashbangs, ¿eh? Hacer seis con flashbangs, yo estoy enganchado de esa mierda. Le meto la mina y si me meto el bulo, se la come. Y sin bulo también, pero con bulo, bueno, la satisfacción de en 3, 2, 1 la explota. Vale, falta Eriden y Chubi Fly, no sé qué hacen, ¿eh? ¿Alguien puede avisar a Eriden que no le andaba listo? Porque capaz no se han dado cuenta. Igual no. Voy a escribir que cuando queráis. Ya sí, eso este año, este año, sí, sí, literal, ya sí, eso sí os apetece. yo estoy atenta para quitar el DVD para que no se vean las perks ni nada. ¿Estarán las puteadas? ¿Estarán discutiendo Chubi Fly y Eriden de la perk? ¿De cuál lleva quién? Espero que no, haya problema. Están dudosos, dicen en el chat. Parece, parece. Se eligían dudas. Eriden está listo. Vale. Hagan lo que hagan, Eriden ha elegido estar listo. Falta Chubi Fly. Chubi Fly estaba muy nervioso por lo que había comentado. O sea que igual está con el corazón en el puño, lubricando ganchos. Están, vale, están mentalizándose para el ridículo, dicen. Yo creo que va a salir muy bien, va a salir muy bien. Iba a decir, es el gancho, porque estamos lubricando el rancho. El rancho, sí. No había, no había Coldwine en este torneo. Vale, han entrado, así que voy a tabular. Vamos a esperar a que entre la partida, que ya está cargando. Let's go. Y se viene. Pues nada. Venga, me ha gustado mucho la primera partida, eh. A mí me ha gustado también, me ha gustado. Como una persona ajena al juego, me gusta tener el punto de vista, ha estado muy entretenida. En general, yo creo que el DVD es un juego muy entretenido de ver. Sí, sí, sí. Es dinámico. Es la perspectiva del killer. Claro. Porque, bueno, pues es eso, es un pilla-pilla, es como tal. Claro, sí, tienes que buscar. Entonces, es muy divertido de todas maneras. Así que, y aparte, pues eso, están jugando limpio, es bonito, está bien. Y creo que es bonito también ver gente que también, porque estamos acostumbrados muchas veces a ver gente que sabe jugar, ¿no? Claro. En plan, a un nivel muy alto. Ver un poco las pepeadas que se pueden hacer. Exactamente. Es que ahora nos vamos a llevar más sorpresitas y cosas así. Sí, sí. Y seguramente alguna risa también, no vamos a engañarnos, pero todo con el objetivo de aprender también. Yo, por ejemplo, es lo que me gusta, ¿no? Te puedo aprender, puedes ver los fallos de la gente y te puedes ver reflejado también, bien sea en el pasado, ¿no? Cuando eras un poco más malo o algo que haces y dices, ah, esto está mal y yo lo hago también, ¿sabes? Entonces, te puede servir para mucha gente también. Sí, a mí me está sirviendo, ¿eh? O sea, a mí me está sirviendo y yo me siento identificado con que no sé nada, poco he jugado. Y la verdad que me está sirviendo muy entretenido. Vale, le doy a observar, chicos. Bastante educativo. Entramos por aquí. Perfecto. Y lanzamos partida. Vamos, a ver qué tal el equipo de Eri. Vemos a Itaric con ese sombrerito bonito que me encanta. Tengo que buscar al killer. Aquí tenemos a la cazadora. Vale, como vemos ya está rompiendo paredes que pueden ser útiles. Ya vemos la perk que tiene, ya sabemos una de las perks que lleva. Sí, exactamente. Vemos que hay gens bloqueados. Significa que tiene intervención corrupta, una parte de la plaga muy útil para los killers al principio. Para la cazadora es muy buena. Me parece bien lo que está haciendo, de ir abriendo las puertas de la casa. Exactamente. Se asegura de que no va a tener obstáculos para las chases. Ojo que aquí había alguien. Sí, y se ha dropeado. Igual con caída balanceada porque no escucho al grito. Yo tampoco. Puede ser que haya una caída balanceada y puede ser que esa sea Tissi. Uy, cuidado, que hay dos, hay tres. Están juntitos de la mano. Sí, sí, están todos juntitos. Uy, cuidado. Aquí se puede llevar varios heridos y eso es muy valioso. ¡Uy, uy, uy, Chubby Fly! ¡Uy, Chubby Fly! ¡Uy, Chubby Fly! ¡Ojo que va a ganar la segunda chasa! ¡Uy, se quedó bueno que hago! ¡Uy, se ha ido de lado! Chubby Fly se ha puesto nervioso. Vamos a ir con el primer gancho. Bueno, primer cuelgue de killer, eso da puntitos al primer cuelgue. Dos hachazos, lo bajó. Muy bien, ¿eh? Sí. Se ha quedado bloqueado porque no había ventana ahí. Me pasó a mí el otro día que me metí en un balcón y no había ventana y dije, esto está mal hecho. Y hemos escuchado a alguien gritar al colgarle. Eso suele significar algo, ¿no? Eso significa que sí. Tenemos otra perk por ahí. Se está moviendo con mucha confianza, ¿eh? Han descolgado, pero él está jugando más o menos limpio. Dice, venga, no voy a llegar al descuelgue. Les deja tiempo. Ha tenido un muy buen comienzo, pero ojito, ojito. Que le das la mano y te cogen el brazo. Se está escuchando cierto gen por aquí. Va a dar la vuelta. Bueno. Vale. Alguien ha salido corriendo. No patea el gen, ¿eh? No. No patea el gen. Está muy poco avanzado. Le da un poco igual. Ahí estamos viendo la cabeza de Hicharek con la tremenda Pamela que lleva. Sí, me encanta esa Pamelita. Yo siempre la llevo con mi feng. Tremenda Pamela. Qué Pamela. Una Pamela. Lleva una Pamela en la cabeza. Pamela Chu. Exacto. Una Pamela Chu. Sí, Chupabela. ¡Ojo! Chumifly se mete. Chumifly metí. Es posible que Chumifly siga drogado. Es posible que antes de empezar la partida se haya drogado. y haya decidido meterse en la boca del lobo, literal. Sí, sí, sí. Segundo cuelgue para Chumifly. Esto es una gran ventaja para el killer. Segundo cuelgue, ¿eh? Se lo encuentra de casualidad y ya tiene uno muerto. O sea, que vamos, está cinco gens, dos ganchos, tiene todo a su favor. Sí, sí, de momento no veo ruseo de gens, no veo nada. Se puso el moño, ¿eh? Se puso el monito. No, el moño lo llevaba puesto. ¡Ojo, que salta por aquí! La ha visto, la ha visto a Tizi. Se los está encontrando, ¿eh? Se los está encontrando. No hace nada el killer para buscar realmente. Está dando vueltas y aparece solo. Sí, están como ratitas que salen cuando te acercas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, completando un gen. Este killer está siendo muy bueno con las hachas, ¿eh? Estamos viendo por ahí alguien corriendo. Va, para coger el descarga. Sí. Bien hecho. Está en un bolsillo para poder hacer. ¡Ojo! Esto es gratis, esto es gratis. Eti, sí, acaba de caer. Vale. Vale, yo, palé. Y cazadora no va de la mano para mí. No, es que tienes que hacer pre-drops. Cuidado que tiene arrebato. Tiene la perk de arrebato para molestarle un poquito. Sí, porque vamos de ladito, pero tiene un gancho relativamente cerca. Sí, sí. Creo que quería ir por el sótano y al final... Alga decidió que no al ver el arrebato. Tiene arrebato. Bueno, punto extra, primer gancho de Tizi. Exactamente. Punto extra. Y este gen estaba ahí a media. Mmm, sí. Tizi agogogada con un... Con una aceituna. Sí, sí. Estamos viendo a Eriden haciendo un gen ahí arriba. Te viene. Yo sé en su gen que no suelo ir a por él cuando... Uy, ahí va. ¡Ey! Se le complicó muy bien la salida. ¡Es que se los encuentra! Se los encuentra, sí, sí. Se los encuentra. Es lo que te decías, se capan antes de tiempo y le sale... Claro, claro. Le sale el rana. Punto extra para... Eso es. Tres cuelgues únicos y dos cuelgues ya en Chumifly. Así que Chumifly está muerto si lo pilla. La única que no ha sido colgada es Izzarek, creo. Sí. No la hemos visto, de hecho, se está haciendo el ninjitsu muy bien, ¿eh? Con su pamelita. ¿Con la pamelita? Sí, sí. Está dominando, ¿eh? Ojo, ojo, que ha visto a Chumifly. Uy, Chumifly ha se hidrao. No sé si querrá ir a por él, ¿eh? Sí, sí, va. Yo creo que va... Sí, va a seguir. Mira, va a ir a por el hacha. Bueno, se toma el tiempo. Sí. Sabe que va drogao Chumifly. La verdad, es un muy buen esto de su parte. Uf, ese hacha. Bien calculada. Ese hacha desde Mordor. Tiene un buen lanzamiento de hachas este, ese sniper de hachas. ¿Dizzy se ha bajado sola? ¿O la han bajado? ¿Podría ser de liberación? No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero lo que sabemos es que Micaela está muerta. Porque me parece que he visto que tenía desesperanza. Ah, pues sí. O sea, que es posible que haya sido una liberación. Ahí estamos viendo a Icharek. Veo a la Pamela. Va a decidir a Tajar. No, va a decidir a Arjen. Sí. Va a ir a patear. Además vemos que lo patea un poco más rápido de lo normal. Sí. Sí, sí. Venga, pues ya. Está buscando por aquí porque hemos visto la última vez a la Pamela por aquí. Pamela Anderson Tzuki anda por aquí. Pero no sabemos dónde. Tienen, la movida es que tienen todos los gens empezados, ¿eh? Sí, pero se están, creo que tienen mucho miedo al killer y se van mucho antes de tiempo. A veces tienes que aguantar el gen. Es que aguantar y... Sobre todo con la bomba. Yo cuando voy con Mina, yo aguanto hasta que lo tengo en la cara, le meto la bomba y salgo corriendo. A veces se queda patear, a veces no, pero bueno. Le aguanto bastante. Y sobre todo con una cazadora que quizá le das mucha ventaja si te vas antes de tiempo porque te ve correr. Vale, otro gen más. Mira, dos gens ya completados. Ya han sacado puntitos por ahí. Va a saltar. Ojo. Ya sabe que va a saltar. Sí, no lo he esperado. Sí, porque probablemente llevamos caída equilibrada aquí, ¿eh? No ha sonado. No ha sonado y se ha ido muy rápido. Sí. Se viene hechazo. Ojo, el gen de arriba está a pelo de huevo, ¿eh? Oh, quita. ¡Uy! La gran desventaja que tiene ahora mismo es que son tres y esta va a caer ahora mismo. Sí, sí, sí. Y ahora sí que no tienen liberación, así que alguien va a tener que venir a descolgarla. Alguien va a tener que ir a… Sí, sí, sí. Está jugando muy bien este killer, ¿eh? Yo no sé si el gen de arriba… Y mira, está jugando en chill, ¿eh? Sí, sí. Te digo que está jugando en chill, porque se nota. No sé si el gen de arriba está hecho, está a punto. Está a puntito, está a puntito. Han saltado, ¿eh? Sí, se ha escuchado. Y es la papel a Anderson. Sí. Es la única que le falta para… Para el combo de los cuelgues, sí, sí. Sí, sí. Uy, Eriden ha decidido ir a Portisci. Este no lo va a dejar. Eriden no sé dónde está. Bueno, Eriden… Ahí, esa caderita de madera que llevamos. ¡Ay, se comió la llave! Mañana no caga. No, no. No. Se lo va a encontrar, le va a hacer la envolvente. Muy bien. Muy bien. Le ha recordado muchísimo. Ahí le da un poco de lado y se la da. Eriden quiso llegar a ese palé. Y eso llegar a ese palé y le salió un poco de lado. Le fue de boca a él. ¡Hay un tótem! ¡Oigo un tótem! Vamos con un boom seguramente de curación. Van con un tótem de curación. No sabemos si de marcas también. Pero van con un tótem, Tzuki. Se acaba de escuchar. Vale, pues… Ojito, ¿eh? Tiene a Tizi y a Erid muertos. Sí, los cuelga otra vez. Le quita el tótem. Lo he oído antes. Está muy ninja, y Tzarek. No le da metido mano. Está ya alguien ahí arriba. Efectivamente, Tzarek. ¡Oh! ¡Le ha dado! ¡No! ¡Es increíble! ¡Dios, ese hacha! ¡Ratatatatá! ¡Triple! ¡Ese hacha, papá! Ese hacha me ha puesto un poco… Sí, sí. Un poco… Bueno, lanzando hachas a este chico, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí le salió bien. Leñador y no en su otra vida. Sí, sí, totalmente. ¡Ay, que estamos viendo la favela por allí! ¡Uy, la vio, la vio! La ha visto, sí. ¿Se ha perdido, quizá? ¿O está decidiendo? Sí, se fue para la derecha. Creo que se fue para el fondo. Creo que sí. Ojo, levanta un hacha… ¿No? A mí cuando levanta el hacha me daría miedo si estuviera jugando en contra y más después de todo lo que he visto. Sí, 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 sí. Ese hachazo ha sido increíble. ¡Fua! Lo tienen teledirigido, pero fijo. Este gen se les está complicando. Sí, nada. ¡Ay! ¡Hemos visto a Eriden sacar la cabeza! ¡Hemos visto a Eriden sacar la cabeza! Va a rodear el sac. Sí, lo rodea. No creo que Eriden… No, se ha dado cuenta. Se nota que a veces no miran atrás los surs y no ven en dónde… Sí, le está siguiendo, no. …el killer y van como pollos sin cabeza y eso le da mucha ventaja al killer para recortar. Sí, para recortar. Es decir, vale, este va full W, yo recorto por aquí y ya está, lo tengo fácil, ¿no? A mí lo que me pasa a veces es que miro hacia atrás y no cómo le aparecen. Se están poniendo nerviosos por lo bueno que saben que están en el killer y se han puesto nerviosos. Tenemos a dos con dos cuelgues. Saben que si les pilla están F y hay tres gens pendientes. Estoy viendo a Eriden insistir en ese gen que a él le gusta. ¿Le ha dado? No. Ahora sí le ha dado. Ahora se la lleva. En la nuca. Uy, Eriden. Uy, Eriden. Uy, ha fallado hit. Gran error ahí el salto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, 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 Eriden. Decide coger. Sí, porque no teníamos. Sí, sí. Lo podría haber pillado ahí en abierto ahora, pero bueno, dijo, vale, cojo el hacha. Vale, ya ve por dónde va. Yo no lo veo. Imagínate cómo estoy yo. No veo yo a Eriden. Creo que lo escuché a la derecha. Creo que tenías razón y que ese tótem no solo es de curación, sino también de marcas. Sí, me puede oler. A mí me gusta mucho ese tótem de marcas. Yo el otro día vi a Eriden jugando y lo llevaba, ese combo. Sí, a nosotros nos gusta ese tótem. Es posible que lo lleven. Ahí tiene a Feng. Y está herida. Sí, sí, sí. Venga. Está herida. Y este pasillo es muy traicionero. No sé que exacto, se meta por ahí, porque si no... Muy bien. Sabes por dónde van a aparecer. Sí, sí, sí. Sabes este mapa. Sí, este mapa, si te lo sabes, ya sabes cómo va. Juega de Surbi también. Muy buena. Sí, sí, sí. Y ya tiene los cuatro puntos de cuelgues únicos. Sí, sí, sí. Primer cuelgue de hecha. No sé muy bien dónde está Pissi. Debería haber rusheado un generador ya, yo creo, ¿eh? Es que ahora es lo que te digo. Está perdiendo muchas ventajas ya tener esa Micaela muerta. Sí, sí, sí. Están poniendo tótem, haciendo tótem en vez de quizá rushear un poco de Jent. Entonces eso al final es perder un poco. Acabo de caer a alguien. Acabo de oír caer a… Seguramente Eriden. Es que Eriden y Eriden, de verdad. Y los generadores complicados. Siempre va el peor generador del mundo a ese. Dice el primero. ¿Y luego? ¿Me he aguantado ahí por parte de Eris? Sí, hasta el último momento. Mira, mira. ¡Eh! ¡Oh! ¡Se agacha! ¡Me encanta que se agache! Rindo, no me ve. ¡Uf, tío! Sí, sí. Casi es, le estaba aguantando. Le hice un poco el lío. Le hice un poco el lío. Sí. Que ha caído Gen, chicos. Sí, sí, otro Gen. Ha caído Gen, no me doy cuenta. Quedan solo dos Gen por completa. Sí, quedan dos generadores. Espero que estos líos os estén gustando tanto como nosotros porque yo me estoy pasando teta. Sí, sí, sí. A mí me encanta, ¿eh? Bueno, Eris. Por supuesto. Eris va a loopear toda la partida. Se rushearán los Gen mientras Eris corre. Está fakeeando el full W. Me ha gustado lo que acabo de ver ahí de Eris. No... Me ha gustado, me ha gustado. Le ha hecho perder bastante tiempo. Sí. Sí, porque lo llevó lejos y le estuvo un buen tiempo ahí. Quizá con... Pero por desgracia se ha muerto. Sí, Peri muere. Bueno, ya. Segunda muerte. Así que puede ser que estemos en frente a una partida de trampillas. Puede ser. Puede ser. El S generador está en regresión total ya. Sí, sí, sí. El del fondo allí. Eso es. Lo completan. Termina en generador pero salen corriendo. Cuatro generadores. ¡Herida! ¡Herida! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y se puede meter otro golpe ahí gratis. Sí, ahí va. Irá por las 4Ks. Yo creo que irá por las 4Ks. Yo creo que también. A no ser que tengan Unbreakable Inquebrantable como se llame en español. No creo. Han caído las dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estas sachas son sexuales, ¿eh? Sí, sí. Al sota. No tiene la perk de Bill. Se acabó. El arrebato estamos viendo ahí. Pero estás al lado. Sí, sí. Está muerta y a Itcha no le da opción de soltarse. Eso es. Ah, no. Itcha ya tenía un cuelgue, además. Sí, tenía un cuelgue. Sí, sí, sí. Así que no va a poder sol... Y de todas maneras sabíamos que Liberación la tiene... Sí, sí. La tiene tal y el 4% tampoco lo va a tener. Yo soy increíble con el 4%. Así que nada. Así que se va a ir con 11 cuelgues. Sí, sí, sí. Porque le faltaría un cuelgue en ella, pero bueno... Se ha hecho el pleno, sí, sí. Y 4 gems por parte de los urbis. Una partida muy divertida de ver, yo creo. Sí, sí. Se murió. Míralo. Muy buen killer, ¿eh? Sobre todo un lanzamiento de hachas. Increíble. Esas hachas ahí. Ahora han lanzado hachas todas las que no han podido tirar. Me parece... Me parece... Muy bien, muy bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buena. Muy bien, chicos. Vale, voy a dar a continuar. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Vale, no vamos tan tarde, ¿eh? El siguiente equipo para las nubes son i10. Ojo. Sí, porque, bueno, solo no hubo empate ni nada. No, no hubo empate. Contábamos un poco ya por lo alto el tiempo y todo eso, así que... Voy a escribir aquí. Bien jugado. Muy buenas partidas. El killer se la sacó, o sea... Sí, sí, el killer se la ha sacado. Vale, ahí van saliendo. Ahora. Hola, Nuri. El siguiente equipo. Ivancho, que si me lo puedes mirar tú en Discord para no tener que yo tramboliquear nada. Un momentito. Quiero salirme de esto. Vale. Pues yo, por si acaso, apunté todas estas cosas, ¿eh? De los juegues y de tal, ¿eh? Estupendo. Has escrito en el boli. ¿Todo bien? Es escrito en el boli. Es escrito en el boli. Exactamente. Ahora viene... Si te digo lo que estoy escribiendo, la verdad, te partes el culo. Sí, me imagino. Los males que te dan el Eroski. Bueno. ¿Te lo entiendas? Keres contra el equipo de... Keres y Sports contra Imperial Eagles. Sí, 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 sí. Vale. Vamos al coin flip. No sé si hay algún representante de Keres en el chat y alguno de Imperial Eagles. He visto a Kratos por aquí, así que me imagino que sí. Las águilas imperiales. Vale. Imperial Eagles. Así que voy a sacar el coin flip. Y tienen que elegir cara o cruz. No te lances aún. Se ha lanzado solo. Bueno. Es cool que si están pitados me valen para cajear la horda. Igual están caducados estos. No pasa nada. Pero gracias, Marta. Gracias por tu sabiduría. Es que lo doble de Sánchez, eh. Que se me apunte. Se me da un punto más. Dice Riden, que ha esquivado hachas. Vale. Riden, ha estado muy bien con ese último que le estuvo bailando un ratito. Sí, sí. Le ha aguantado a mí. Lo esquivar estuvo bien, pero también lo de ponerse delante del killer también estuvo bien. Hubo un poco de todo, ¿no? Decidiendo, y sobre todo Chubifly. A Chubifly hay que darle medalla honorífica a encontrarse al killer de boca y quedarse mirando. Porque ha salido en su cara y ha hecho así. Diciendo, no puede ser. La cagué. O sea. Y la primera que se fue contra la barandilla esa que fue... Eso. Cagamos total. Se complico. Vale. Creo que eso le ha pasado a todo el mundo. Cara o cruz. No sé quién representa a Keres por aquí. Kratos sé que es del Imperial Eagles. Así que... Ahí está Chubifly. Y si no se quiere ir, dice. Vale. ¿Qué eres? Sí, sí. Se quedó enojada. Dice, yo acá no me muevo. El torneo, si me morí, no sigue. No, no, exactamente. No hay más torneo. Vale. Entonces tenemos Cruz, ¿qué eres? Y cara Imperial. Le damos a la coin flip. Segundito. Cruz. Otra vez Cruz. Cruz, ¿qué eres? Vale, pues, ¿qué eres? Elige. Si va de killer primero o de surbi. Yo me voy a sentar un segundito al baño, aprovecho. Vale, perfecto. Este momentito. Vale, estupendo. Os quito la cámara si queréis. Después la pongo. Hay líos si quito la cámara y la pongo. No, va a salir el Discord. Bueno, pues, lo probaremos. Sale mi cara. Vale, vale. Vale, ahora. ¿Qué es el doble? Vuelvo ahora. No tardo. Si te vas tú, probablemente salga así. Vale. Entonces. ¿Quién? ¿Qué eres? Tiene que elegir. Vale, empezamos de killer, dicen. Ok. Pues, Tizzy. Tizzy, ¿puedes irte? Por favor. Tizzy se picó, ¿eh? No sé si tengo yo aquí no tengo agregado. Si me puedes mandar una invitación, Kratos, y ya te dedicas tú a meter a los surfies para poder meter a Kratos. Vale, y está Tizzy. Muchas gracias, Tizzy, por tu colaboración. No, esta es cool al final, Nuria, apuntando. ¿La podía echar? Nada, a Tizzy no se la echa, a Tizzy se va. Habrá pisado trampa en el lobby y se ha quedado pillada. Vale. Muy buena partida, chicos. Nos la hemos pasado muy bien, ¿eh? Así increíble. La verdad que he sorprendido con la habilidad de lanzamiento de hachas. Este chico seguramente es un leñador. Ha habido una concreta al... No sé si ha sido a Eriden o a quién ha sido en el generador del salón arriba que ha sido increíble. Desde abajo hasta el alto. Desde abajo arriba ha calculado ahí ha dicho aquí. Muy buena. Y le ha dado en toda la raja, le ha dado. Muy buena. Y además la habilidad que tenía para saber dónde iban a aparecer los supervivientes es muy buena, ¿eh? Mira, si te sabes el mapa da mucho da mucho porque sabes por dónde va a ir o lo que sueles hacer. Sí. Vale. Y de Keres necesito agregar también a alguien. No sé si me habrán mandado voy a tabular un segundo, ¿vale? Voy a ir a Steam que tengo aquí solicitudes, efectivamente. Tenemos a Kratos por aquí y Flexrex. Me imagino que será de Keres. Puede ser. Ah, no. ¿Cuál es mi D? Mi D. Muy buena pregunta. Mi D. ¿Te puedo dar este? ¿Dónde está mi D? ¿Aquí? ¿Cómo se mide? Soy imbécil yo. No me pidáis más. No. Soy imbécil, sí. Eh... ¿Cómo miro mi D aquí? No puedo, ¿no? Vale, tengo a Kratos. Se va a ir invitando. ¿Cómo puedo mirar mi D aquí? No puedo, ¿verdad? Eh... Genial. Eh... Vale, te voy a dar el de Steam. Vale. Mira, Markel se lo sabe. Gracias, Markel. Eh... Vale, le agrego yo. Entonces, sin problema. Le agrego yo. A ver si me deja. Porque no me va a dejar. Me va a mandar a esto. D... Sí. Creo que lo he hecho bien. Hashtag. B22C. Vale. Te voy a buscar. Ver perfil, sí. Me obliga a agregarte desde aquí. Si tienes juegos furros, los vamos a ver. Vale. Me voy a decir como, amigo. No es la primera vez que pasa en un torneo, ¿eh? Que se captura Steam y de repente, pum. Eh... Juego furro. Vale, un segundo que... No es la primera vez. Tú sabes, o sea... No es la primera vez. No es la primera vez que esto ocurre. Vale, tenemos a... Han decidido... El equipo de que eres... Furrolover 500. Furrolover 500, sí. En Tai VR recomendado, sí. Ese tipo de contenidos. Vale, tenemos a Kratos. Tenemos a Cardass... No, Cardassia no. No, Crassadrian. Romante. Maca Coraro. Maca Coraro, mandame un mensaje privado. Soy Iván. ¿Cómo? Ah, vale. Es para un amigo, ¿no? Vale, vamos a invitar a Dizzy, que va a entrar como killer. Y faltaría un Surbi por entrar. Vale, ahí ha entrado Dizzy. Y ahora, cuando entre el último Surbi, empieza. Que eres con los baneos. Bueno, ha entrado de Surbi Visconti. Sí, modo mafioso. Vale. Falta un Surbi por entrar. Del equipo de Imperial Eagles. Veremos cuáles son los baneos. ¿Caerá otra cazadora? O no. Veremos. Exacto. Empezas, sac-sac, con los baneos. No, empecéis vosotros, sac-sac. Empecéis vosotros. Ah, vale, perfecto. Pero voy a aprovechar para ir a buscarme la comidita. Porque no he comido todavía, así que voy a ir disfrutando de esto. Aprovechó. Ahí vengo, eh. No, no, me quito la cámara, así no... Sí, no hay lío. Vale. Cuidado con la tanga, que se te va a ver. Uy, cuidado. No me escucha. Vale. Ah, no se vio nada. No se ha visto. ¡Qué pena! Ah. Vale. Está reiniciando, así que... A ver, el DVD, yo no sé qué pasa con los servers, pero a nosotros nos hace reiniciar. Mínimo tres, cuatro veces. Los lobbies y todas esas cosas. Yo no sé qué pasa. Sí, eso es horrible. Eridin intento rascar punto por donde haya. Vale, comenta Duque que es parte de Leviathan y vamos último. Solo para confirmar resistencia. Me parece estupendo, Leviathan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Está bien saber que vais a venir. Vale. Empezamos con baneos. Sí, empezamos con los baneos. ¿Qué eres? Banea. ¿Qué eres banea? Ah. Veremos. Mucha suerte a todos, sí. Mucha suerte. Mira, Skull, ¿estás ahí dentro? ¿Dónde? Legión baneada. Ay, sí, sí, soy yo. Soy yo. Soy Jeff. Tenemos a Legión baneada. Vale. Legión. Nadie quiere un Legión con tan atofobia. ¡Buba! Imagino estas cosas, ¿no? Imperial banea Bubba. Bubba. Nadie quiere un Bubba. No. Bueno, de todas maneras, está prohibido el campeo. Sí, sí, sí. Cosas así, pero bueno, Bubba, es que claro, te tira de un golpe. Ghost face. Ghost face baneado también. Ojo que los baneos son iguales, ¿eh? Son muy parecidos, ¿eh? No en el mismo orden, exactamente, pero se ve que… Pero, ¿deterioro? ¿Se viene cazadora? Yo creo que igual volvemos a ver una cazadora, ¿eh? ¿Puede ser? O un Weskers, ¿eh? Quizás. Ojo, ¿eh? Caballero lo van a… Yo creo que lo van a quitar. Nadie le gusta jugar contra el caballero. Me imagino que yo lo quitaba, ¿eh? Para mí es un no el caballero. Bueno, el campeo, sobre todo, está prohibido a nivel de… De manera muy antideportiva, ¿no? Sí, sí, sí. Al final de la partida, más o menos, es libre al verlo. Ahí sí. Sobre todo si están todos los generadores completados. Ahí es libre. Pero durante la partida no queremos ver una persona en un gancho de 84 años. Vale, no sé si quieres banear. ¿Estarán decidiendo? ¿Puede ser? Es un torneo for fun, ¿vale? Es para que la gente se divierta, no para que la gente juegue sucio. ¿Quién es banear? Sí, sí. Adelante, adelante. Bueno, yo les estoy gritando en mayúscula. Yo grito. Yo grito en stream y en chat también. Wesker baneado. Wesker baneado. Wesker baneado. Wesker baneado. Vale, y hacemos cinco baneados. Sí, pero este es un torneo for fun. No queríamos... ¡Cazadora baneada! Acaba de caer cazadora, ¿eh? Cazadora baneada. ¿Y qué queda, entonces? ¿Queda...? A ver, porque ya está... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quién queda de la lista? Pues a mí me consta que queda el caballero. ¡Caballero! Exactamente. Se juega... Vale. Cambiamos de killer, entonces dice... Sin problema, ¿eh? Ah, vale, sí. Vale, entonces cambia de killer. Se juega caballero. Se viene partida de full W. Venga, va, va. Se viene. A ver... A ver... Es un killer que me parece súper aburrido de... de ver y de jugar contra, ¿no? Nunca... Vale. Lo que no sé es quién juega para invitar. Eh... Pues te tendrá que dar claro. Exacto. A ver quién es el caballero o caballera que viene aquí. Yo tendría... Yo el caballero, le tengo mucho respeto. Entra Glamidy, dice en el chat. Vale. Glamidy. Ok. Glamidy. ¿Tendremos un main caballero en el chat? Vale. Eh... ¿Cómo te invito, Glamidy? Mi D es que en el Pánicocho... Hashtag habían dicho 202E. Lo voy a escribir. Voy a escribirlo por aquí. Hashtag... Bueno, he puesto arroba. Hashtag 202E. Me encanta que el chat sepa mi D y yo no, ¿eh? Es increíble. Increíble, pero cierto. Vale. A ver si quizá me llega por Steam, que puede ser. O te invito yo. No, no. Cazadora baneada. Se viene caballero. ¡Caballero! Eso es. Por una parte lo agradezco, ¿no? Porque si no vemos... A ver si volver diferente, ¿no? Oye, sabes, pero... Pero sí. Sí, sí. Dice que ya han prepartida, han lubricado gancho, que así entra mejor en el pechito. Sí, sí, lo vimos. Vale, me ha llegado la soli... Sí, sí. Me ha llegado la solicitud. No esperaba menos de vosotros, equipo, y es lo que vamos a hacer exactamente en julio. Vale. Vamos a invitar a... No me deja invitar a Glamidy. Glamidy no me deja invitarte por alguna razón. Porque está en lobby ya, creo. Sí, ¿es por eso? Sí, a veces cuando está en lobby no deja invitar. No sé. No me deja invitar a nadie. Bueno, porque están todos dentro. Igual se puede unir a ella ya directamente. ¡Ah, ya está dentro! Vale. ¡Ah, sí, mira! Sí, sí. Como nadie sabe. Pero ya está dentro. Vale. Perfecto. Pues cuando... Voy a poner el mapa. O creo que está del anterior. Sí, está puesto. Cuando queráis... Voy a escribir en el chat por si no me están escuchando. Cuando queráis... Empezamos. Vamos, recordad... No repetir perks. Eso es. Y... No ofrendas. Que luego se pepea y soy yo la primera encima. Iván acaba de aparecer sin decir nada. Porque como estabas hablando no quería interrumpir. Estabas esperando a ver si sacabas la tanga, pero no ha pasado. No, no. Yo no uso ropa interior. Bueno, te cuento lo que ha pasado aquí, Iván. ¿Tú aquí? Han decidido... Sale caballero, ¿vale? Caballero de killer. Y han cambiado de killer, que eres eSports. Y vamos con Glamidy. No sabemos si es min caballero o qué pasa, pero han decidido que va a jugar Glamidy. Ok. Así que... No quiero darles envidia. Vamos a ver... Así que voy a disfrutar. ...esas partidukis. Buen provecho. Muchas gracias. Agua negra, toma Iván. Sí. ¿Petróleo? Agua negra. Sí, es una agua que se da por esta zona. Ah, cada chica mainea unos killers. Están preparadísimas, ¿eh? Por eso se puede venir partidaza, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Caballero prestigio 100, dicen. Me cagaría encima. Yo entro cagada ya. Entro literalmente diarrea. Entro. Vale. Bueno, pues tenemos a Skull. Tenemos a Steve Harrington. Me encanta, mi amor. Tenemos a Steve Harrington, a Claudette y a Nea. Steve Harrington. Recordemos que ese personaje ya no lo podemos usar si no lo tenemos. Y que se vende como 189 euros. Vale. Buah. Nada. Falta Glamidy por estar listo o lista. Lista, perdón, claro. De cumple, yo. Estaba eligiendo cómo torturar a sus presas. Estaba pensando que me llevo mejor en este gancho o en este. 78 es el DLC. Te cagas, ¿eh? ¿El DLC de qué? De Stranger Things sí, ahora actualmente está muy caro. O sea, olvídate. Claro, claro. Claro, porque no se puede comprar. Exactamente. Lo tienes en páginas como Eneva o la OVCD por ahí. Pero, claro, no vale la pena. Dos urbis, un killer. Siendo solamente, bueno, el killer. Porque los urbis y las perks están gratuitas. Sí, o sea, solo tienes las skins de los urbis, ¿no? Y lo único que te llevas es el killer. Pero todas las perks de los urbis, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y que ya puedes ser muy fan de la serie y del juego. Como para querer gastarte 78 euros para jugar con Steve Harrington, ¿eh? Yo lo haría. Yo lo haría. No, tú no lo harías. Sí, sí, yo lo haría. Vale, vamos a ver. Glamity, vale, están listos. Voy a tabular por si acaso. Bueno, voy a tabular o elige la violencia. Quito la pantalla para evitar ver perks ni nada así. Me dan un par de camisetas de esa turnín. Pero de skin. O sea, imagino camisetas. Sí, claro. O te dan una que pone... Sí, me he gastado 78 euros en el DLC. ¿Y qué? Eso te pone en tu propia camiseta. Vale, voy a enseñar ahora cuando entremos. A ver qué tal se viene, ¿eh? Estoy comiendo un zanguchito de miga, ¿eh? Bueno, muy bien, Iván. Que aproveche. Vale. No, porque me preguntaron. Vale, estamos observando. Empieza la partida. Parece que todo va bien de momento. Sí, han salido juntitos ahí. Eso es. Vemos perks interesantes de Claudette. Vale. Tenemos al caballero. Vale, el caballero. Pues ya vemos una estrategia. Tenemos una buena estrategia de comienzo. Tenemos la perk del bloqueo. Sí, yo digo que... Recordemos que me iné a killer ella, ¿eh? Este no se anda con medias tintas, ¿eh? Este caballero, ya te digo yo. Tiene de todo para el principio y para el medio y para el final, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Acabas de ver a una Claudette salvaje corriendo. Exactamente. Va a mandar un... Un soldadito. Un secuaz. Ahí va. Ahí está. Lo va a mandar a patrullar un poquito por ahí. Le va a rodear por el otro lado. Bien hecho. Vale. Ahí está Claudette. Es lo que te digo. Full W. Contra este killer vas full W. En plan... Eso es. Ya hacen bien. Yo creo que está bien. No quieren darle golpes. No. Se comió el paletazo. Él sigue cazándola. Otro paletazo. Muy bien. Ahí va el soldadito. Creo que lo está haciendo muy bien Claudette. Sí, sí, sí. Está ganando tiempo. Ganando tiempo por ahí. El soldado le ha pegado. Sí. Le ha pegado el soldado, ¿eh? ¿Va full W? No. Ahora lo tiene que mantener. Tiene que ver por dónde va. Él tendrá que darle la vuelta. Eso es hacer el mindgame ahí con el secuestro. Pero bueno, yo creo que Claudette está en un buen sitio. Aquí podría caer. Ojo, que mantiene el palet. Mira cómo aguanta ese palet Claudette. Y mira, ya no sabe ni dónde está. No sabe ni dónde está. Ya se fue. Se pierde muy fácil Claudette. Increíble. Increíble como lo está haciendo, la verdad. Y está en este palet. Él no lo ha roto. Puede ser uno o dos gens. Se mira ahí está el primer gen. Yo creo que caen dos. Deberían caer dos. Yo creo que caen dos, ¿eh? Caen dos. Y mira cómo está Glami sufriendo con esa Claudette. Sí, sí, sí. Que lo está haciendo increíble. Aquí ya vemos otro nivel de partida, ¿eh? Sí. Por parte de los urbis, por lo menos. Está haciendo perder mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo. Ha caído un gen y creo que va a caer otro, ¿eh? Yo creo que sí. Debe estar a punto. ¡Uf, cae Claudette! Buena Claudette ahí. Ha caído Claudette, el soldadito, haciendo su trabajo. Bueno, por una parte hay algo que también ha impedido que se haya cumplido el segundo generador, quizás más avanzado. Por eso no hemos escuchado. Eso tal no se ha visto en pantalla, pero los urbis se habrán dado más que cuenta. Sí, sí, sí. Ha dicho, no. Como escuchamos, están trabajando en el gen de arriba del salón. Sí, sí, sí. Ojo, acaba de detectar a Romantic, a Steve Harrington. Le ha pillado. Y están todos ahí. Ojo, acaban de sacar a Claudette, ¿eh? Ese golpe no se lo va a llevar, ¿no? Pero ahora se quita ese pal en medio. Hace bien, porque esos pales luego dan mucho por culo, ¿eh? Le tiras soldadito para aquí. Ahí va. Muy bien. Lo ha encerrado muy bien. Me ha fallado el golpe, pero ahí estaba el secuadro. Pero el soldadito estaba ahí, haciendo su curro. Muy bien. Full W, por supuesto, Steve. Steve se la ha comido a full W. Ahí se la va a comer. Sí. Como Iván, que se la está comiendo ahora también. Sí, sí. Entera. Entera. Estoy yendo cierto gen, que será el de arriba. Vale. Escuchamos que se ha hecho un tótem, ¿eh? Han puesto un tótem en algún lado. Y siguen con cuatro generadores. Ahí va el caballero. Ahí ha tirado el soldadete. De momento, tiene dos cuelgues únicos el caballero. Sí. Ya lleva dos puntitos ahí el caballerito. Este motor está muy avanzado. Qué buen, buen palet. Ojo, ojo. Le ciegas. Y lo ciegas un poquito. Le quieren hacer perder tiempo. Le quieren hacer perder mucho tiempo. Sí, sí, sí. No le quieren dejar dar golpes. Se han dado cuenta que además que cuando reciben un golpe es bastante letal. Ojo. Fíjate toda la sangre que sale con ese golpe, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Ojo, que acaban de pillar a la cláudez por ahí. Sí, va a cubrirle de golpe. Sí. Romantic se ha bajado el solo, me parece, porque tiene desesperanza. Exactamente. Liberación, posiblemente. Diría que es liberación, sí. Yo uso bastante liberación. La verdad es que es una perk que está muy bien. Yo lo uso mucho y sobre todo al final. Me suelen colgar la última y me escapo en el último momento. Claudette. Claudette ahí, que seguramente va a jugar con ese palet. Sí, pero está el soldado del lado. Le tira un W, va a ir al sac, va a buscar… La taja por aquí. Siguen sin completar ese gen, ¿eh? Sí, sí. Hay un generador que está por ahí picantón. Y cantón y no lo terminan, ¿eh? Mira qué bien está patroleando ese gen, él con ese quad, ¿vale? Para ver a Claudette. Muy bien, muy bien. Muy bien hecho. Ahí la va a pillarme para caminar. El recorte que ha hecho el caballero está muy bien. A no ser que tenga chungo. No sé si tendrá. No creo, ¿eh? ¡No, mira, mira! Dios, qué tensión ahí. No tiene chungo o no parece, vaya. Segundo colgue para Claudette y segundo gen para el equipo de Surbys. Creo que estamos viendo un buen balance. Sótano, ¿eh? Esto puede ser una muerte. Sí, sobre todo con el caballero que puede campear muy fácilmente con sus secuaces ahí por la salida. ¡Otro gen que cae! Cuidadito, ¿eh? Ojo, que han caído dos ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Dos gens. Estoy oyendo… Ah, no, es Claudette gimiendo. Vale. Ahí está. Ahora mismo este killer lo que necesita es en cuanto pueda quitarse a Claudette encima. A Claudette encima, sí. Porque está en desventaja ahora mismo. Sí, sí, sí. A ver, ahí estoy viendo un generador bloqueado. Exactamente. Y por lo que sabemos, pues eso, es la perk del killer de candado que bloquea el gen con más progreso. Así que sabemos que ese es el generador que tenía más progreso en el momento que ha colgado a… En el momento que se ha completado el otro gen. Ojo, ojo. Que me parece por ahí Dea. Ojo, ojo. Nea, no tiene ningún cuelgue. Tenemos a Kratos por ahí corriendo. Ni Jeff tampoco. Uy, este generador tan… ¿Has está hecho? Está muy avanzado, muy avanzado. Está prácticamente, sí. Cuidado, han sacado a Claudette justo a tiempo que estaba a punto de morirse la pobre. Sí, estaba a pelo de huevo, pero la han sacado, ¿eh? La han sacado y ahora ya está el caballero bastante lejos. Aún así le va a mandar el guardia por ahí a patrullar. Sí, a ver si se la encuentra. Supongo que se curarán. Me imagino, ya está curada, de hecho. A Jeff no lo hemos visto en toda la partida, ¿eh? Jeff es ni… ¡Ojo, otro gen, eh! ¡Uy, cuatro generadores! Y cuidado, que seguramente haya un surbi con… Con adrenalina, además, y estas cosas, ¿no? Así que… Puede ser. Pueden jugar bastante con eso. Igual ese surbi ahora mismo sería su momento de mostrarse. Sí. Igual es Jeff. Y ponerse… Igual es Jeff, pero igual es Claudette. Entonces, Claudette no debería esconderse como una rata. Sí, sí, sí. Ahí le acabamos de ver. Yo he visto a Claudette ahí, ¿eh? Y él también, probablemente. Ella la ha visto. Vale, aquí vemos marcas. Las marquitas de… Yo he visto la cabecita de Claudette. ¡Ahí tenemos a Claudette! ¿Cómo estaba escondida con el entorno? Sí, sí. Hay que saber usar las ventajas también del aspecto de los personajes. No sabes, en plan, esconderte bien y decir, vale, soy un abusto, soy un hoco de la naturaleza. Esa kernel. Sí. No nos escondemos, nosotros somos ninjitsus. Por excelencia. Es un arte… El arte del ninjitsu. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, están todos muy escondiditos. Y además, mira los generadores que le quedan, uno en un lado, uno en otro. Mira, 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 Kratos. Kratos se encuentra… Sí, mira, se va a poner delante… Para… Para evitar, sí. Para llamar la atención y a ver si no han completado ese generador. Lo han completado. Y mira… Uh, no, no tenía adrenalina. No, no tenía, no tenía. Kratos no lleva adrenalina. Uf, lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil ahora mismo. Uf, a ver, a ver ahora, soldados y puertas, porque… Sí, bueno, igual que en el último alce en la manga también el killer podemos ver. Ojo, ojo, ojito, ojito. ¡Cógete! Vale, eso sí, va a caer al suelo. Se cae al suelo. Se cae al suelo porque este killer lleva… Noez. Noez. Tenemos Noez. Así que van a tener que encontrar el tótem si quieren rescatar a su… Preciado Steve. Y aquí ya gana puntitos el equipo de Keres con ese cuelgue. No. Sí, porque es romantic. A Steve no le ha colgado aún. No lo había colgado a Steve, yo creo que sí. Sí, sí, se lo había colgado. Sí, lo ha colgado. No colgó ni a Nea ni a… Sí, es verdad. Pensaba que había colgado a Kratos, por alguna razón. No, 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 no. Está cubriendo ahí la puerta. Sí. Necesitan encontrar ese tótem. Sí. Y tiene todo el tiempo el mundo, la verdad. Mira, lo vemos que está por allí. Veo él, sí. Él puede patrullarlo un poquito, pero claro, si lo patrulla, está dejando… Está dejando… Sí, el descuelgue y la puerta. Sí. Entonces, pues bueno, tienen tiempo ahora para ir abriendo la otra puerta, dejarla al 99%, hacer el tótem… Bueno, está todo… Acaba de caer Noez. Lo han quitado el Noez, pero ahora Steve está en sus últimos segundos de vida. Yo creo que Steve va a caer. Para mí, Steve cae. Y repetimos que ahora el campeón obviamente es permitido. Está permitido ahora, sí, sí. Sí, es ya el game. Y en game y en net game todo está permitido. Y no tienen mucho más que hacer el killer si quieren llevar unos puntos. Ellos pueden decidir dejar a este compañero escapar y… o sea, morir y escapar tres. Yo creo que sería la mejor. Sí. Yo creo que haría eso. Aparte, yo no le daría ningún cuelgue más. No, claro. Si te fijas, están ni allí también. Pero lo que no sé es dónde están. Vale, la puerta, la puerta. Yo creo que la tienen abiertísima desde hace media hora. Mira, mira, acabo de ver por primera vez… ¡Por primera vez a Jeff! ¡Jeff, Jeff ha salido! ¡Ha salido, Jeff! Vale, muy buena partida por parte de los urbis, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Muy buena, muy rápida, ¿eh? Muy buena partida. Uno muerto. Ha sido… Sí, sí, ha caído un muertito por ahí. Ha habido dos cuelgues. Eso es. Una partida. Dos cuelgues únicos para el killer. Es decir, ha colgado solo a dos supervivientes. Astivia, Clodet. Dos veces cada uno. Soy fan de Jeff, que no le hemos visto en toda la partida. En toda la partida no se lo ha visto, ¿eh? M1 player. Escúchame, yo soy Jeff, ¿eh? Yo a mí ven al final. Y a veces me cuelgan, al final. Pero me cuelgan. Muy fan de ese ninjicho. Vale, pues ahora hay que invertir roles. Ahora va el equipo de Keres, de Surbis. Y el equipo de Imperial Eagles, de Killer, que no sé quién va a ir de Killer. A ver, a ver, a ver. No sabemos quién es el Killer. No, Romantic, soy fan… No, soy fan de Dark X Bullet. Sí, Dark X Bullet. Ahí estaba… Vale, Cardassian… Joder, con Cardassian. ¿En Cardassian? ¿En Cardassian? Sí, te he dicho dos veces Cardassian. Crassadrian es el Killer de Imperial. Así que, con que se cambie a Killer, valdría. Eso es. Y yo voy a invitar a Glamidy a ver si puede invitar a los demás. Cardassian, que se me complica entre Warren S. Einberg y Cardassian todo mal. Vale, ahora Glamidy, ¿qué? Invita a los demás. No sé si Glamidy va a ir de Surbi o solo he ido de Killer, pero que invite a las demás chicas para… porque yo no tengo los ideas. Soy un desastre, sí soy. Y vamos a ver ese caballero. Que voy muy lag yo. No. Es ella, ¿no? La que me bebe lag. Sí, sí, es Aruskis. Vale. Digo, nadie ha dicho nada en ningún momento. ¿Te imaginas que hago…? ¡Ah, ah, ah! ¿Todo el torneo? No, estoy bien. Vale, vale. Y en Discord tengo que decir que creo que es la primera vez que te escucho sin petardes todo el rato. Sí, sí. Sucumbido al arte… Sí, es verdad. No sé a quién le he rezado, pero ha funcionado. Ah, bien, bien, bien. Porque es una mierda mi Discord, no sé qué pasa. Vale. Ahí dice la cam. Igual se ha quedado pillado un poquito en un momento. No lo sé. Yo la veo bien, ¿eh? Yo te veo bien. Yo en el estreno soy perfecta. Así que puede ser problema de internet de Saruskis. Saruskis paga el internet. Vale. A ver. Ah, que me oye con… Que muevo los labios y luego… Es porque soy ventriloquia. Dale F5. ¿No te he dicho, Saruskis, que ahora soy ventriloquia? Quizás, sí, dale F5 como dices culo, pone play, pausa y ya está. También. Pero vaya, que el arte del enteloquismo a mí no me lo quitáis. Vale. Tenemos… Bueno. ¿Estaré invitando a las chicas, deduzco? Imagino que sí, imagino que sí. Supongo que están todos ya a punto de entrar. Ay, Dios mío. Me haría un café. Pero estoy muy tensa. Estoy muy… Vale, aquí entra Colibri. Entra Sirenuca. Ojo, Nea llena de sangre. Eso es. Una Micaela por aquí. Y Dizzy. Vale. Vale. Mire, qué elegante ese Ace. Ese Ace Visconti. Ese tigretón. Vale, Glamidy sale. Deduzco que es porque va a entrar otra chica. ¿Puede ser? Pues puede ser. Glamidy fue la killer de la partida, ¿no? De la anterior. Igual entonces dice que fue otra que no haya jugado todavía. Entra V-Love, exactamente. Vale. Exactamente, hace un cambio. Amor de abeja, V-Love. Me gusta. V-Love. Aunque pica un poco. Que no llega la invitación. ¿Ahora ha llegado? ¿Taxa? Vale. No sé si ahora le llega. Vale, ¿te ha llegado? Porque no vemos a V-Love dentro. Si Runa, que está diciendo cosas si Runa. Yo no sé si ya quería tomar nota de todas las cosas. No, es que yo le he avisado por si acaso. Sí. Pero no, está Skull con su boli, maravilloso. Sí. Del Eroski. Del Eroski. Sí. No, el boli no es del Eroski. El boli es big. Ah, el boli es big. Es el cupón del Eroski. Es el del Eroski. Pero que si no, que si quieres apuntar, si quieres ayudar, sí, sin problema. No sé si no le está llegando a V-Love el… Yo no sé si tengo a V-Love yo. A ver. No, me lo he inventado todo. Tengo a Dizzy. No le está debiendo llegar la invitación. Que esto va un poco tinky-winky y ya sabemos cómo funcionan las nobis. Yo he visto que… Sí, que… Bueno, invitarla, ha invitado, pero… La ha invitado, pero no ha entrado. Ah, vale, está reiniciando. Vale, perfecto. Perfecto, no pasa nada. Estupendo. A ver qué tal estas partidas. A mí, la verdad que caballero me infunde mucho respeto. Yo odio los caballeros. Fuertemente, además. Y eso es muy difícil, ¿eh? A mí… A mí me tocó enfrentarme en mi segunda partida y dije, ¿qué? Sí, ¿cómo? Sí, sí. Vale, tenemos a V-Love con Elodie Racotto. Vale. Nada, no hay ningún problema. Vale. Perfectísimo todo. Decirle que son 500 euros para cada uno por la demora, pero no pasa nada. Entramos. Es decir, recordamos no repetir perks y no ofrendas. Vale. Vamos allá a ver qué tal. Venga, venga, se viene. A ver qué tal. ¿Habrá ninjitsu o no? La vuelta, la ida estuvo muy buena. La he disfrutado como un bebito comiendo y todo. Sí, sí. Que el tremendo mini picnic que tenía Iván Chucky ahí. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver estas partidas, Chucky. No sabemos si habrá ninjitsu, si veremos a todas. Hombre, siempre tiene que haber un jugador un poco más que se esconde, que va a desenganchar así un poquito a hacer los motores o tal. A la checa, sí. Después Sepra hay uno que es un poco más experto en chases, en llevar la atención y tal. Está bien que además, como hay cuelgue, es bonus de cuelgue por cada surbi, pues está bien que haya uno que se la juegue más a llamar la atención estas cosas. Las perks, quizás, y quizás lleva pues algo más de facear y demás. Vale, voy a quitar la pantalla. Luego Eriden es experto en morir. A ver, cabe destacar que esta vez Chumifly se ha llevado la primera hostia. O sea, no has sido tú. Pero porque Chumifly estaba un poco en la droga. Nos ha encantado Chumifly, su juego. Ha sido increíble. Vale, voy a... Aquí he quitado el DVD, no salgan las perks. Vale. Bueno, he caído justo en caballero, así que perfecto. Sí, sí, todo bien. Bueno, pues empieza la partida. Pues ahí vamos. Con Crash Adrian matando para su equipo los águilas imperiales. ¿No? Sí, se complicó. Se complicó. Sí, sí, estaba yo. Imperial Eagle. Imperial Eagle. Así que nada, eh, bien. No vemos a nadie. Están full ratita de momento normal. Yo soy fan, ya lo digo. Calculando. Uy, escuchamos un muy Claudet. Eso es un golpe, eso es un golpe. Eso es un golpe. Muy bien. El ejercicio de Claudet. Tomó su tiempo para darle el golpe. Bueno, tienes que esperarlo ahí. Tienes que esperar un poco porque te puede... Sí, sí, sí. Eso lo aprendes, eh. Me encanta que te clavan una terrible espada en la espalda y haces... ¡Ah! Sí. Como quien se clavan... Vale, interesante el mindgame que le está haciendo ahí. Vale, vale. Vale. Esa pared es necesaria romperla, eh. Sí. Porque si no te hacen un infinito aquí que... Sí, sí, sí. Ojo. Muy bien hecho. Va a romper la otra también. Sí, sí, sí. Patea el gen. Bien. Se lo quita de en medio. Estamos viendo muchas marcas. Sí. Aparte que están corriendo por todo el mapa. Vale, ya ha tenido un gen hecho. Hay un gen. Han rusheado un generador por ahí. Muy bien las quieres. Rapidísimo, eh. Muy bien el equipo. Muy interesantes las perks que lleva el killer también. No las veis vosotros, el público, pero la verdad me gusta bastante. No, pero nosotros sí. Me gusta bastante. Disfrutar mi carita. Disfrutar mi carita. Vale, muy bien hecho ahí. Ahí tira pal, eh. Eso es. Ha pillado el... Muy bien, esto es una muerte, vale. Es un cuelgue, un puntito, imperial, de momento. A no ser que aparezca algún valiente con una linterna. Exactamente. ¿Que no parece? No, no parece. Parece que estamos todos un poquito alejados. Sí. Vale. Primer cuelgue de Claudette. De Claudette, exactamente. Ya está apuntado. Sí. Ojo, el generador. Está bastante avanzado. Supongo que lo pateará. Le vale bastante la pena. Sí, sí, sí. Está bastante avanzadito. Está muy ninja los demás, eh. Sí. Sí, sí. Están de momento un poco tímidos. Claudette. Han bajado a Claudette. Cae otro gen. Segundo gen ya para el equipo. Ahí vamos a ver quién estaba por ahí. Uy, se comió el palé. Se complicó ahí un poquito el asunto. Pero bueno, lo tiene ahí. Y ahora pues a... Estamos viendo ciertas marcas. Sí, sí, sí. Mira, la vio. La vio. Pero igual no le interesa ir a cazarla por ahí. No lo sé. O igual no la vio, eh. O igual no la ha visto. Igual... O ha girado muy rápido. Puede ser. Creo que no la vio, eh. Entonces, eh. Porque la verdad es que aquí ya no tiene nada. No tiene nada, no, no, no. Tiene un palé. Igual no la vio. Pero se acaba de encontrar... Esto ya le interesa más. Sí. Hay que decir que a G, Micaela no tiene nada. Por eso digo que no le interesa cazarla allí. Porque no tiene ningún... Tenemos aquí a él, Oki. Le va a encerrar, eh. Sí. Probablemente... Hay un palé ahí. Hay un palé, sí. Estoy viendo... Bueno, y tiene... Tiene varios ahí en esta zona. Sí, sí. Va a bichar. Mmm. Hay ahí palé, palé, palé. Ojo. Uy, lo ha quedado. Muy bien hecho. Tira, soldadete. Otro gen. Otro gen. Otro gen. De killer no les ha ido muy bien, hay que decir. Pero de surri, creo que... Sí, sí. Que se lo están marcando muy bien las chicas. Bueno, a ver qué pasa. Porque esto al final se puede dar la vuelta. Ojo esa caída equilibrada, eh. Que acabamos de ver, eh. Mira, mira. Micaela. Me cayó en la cara igual un poco. Sí. Pero bueno. Pero le están mareando, eh. Le están mareando. Le están mareando. Le están dando vueltitas, sí. Parece que está poniendo un poquito nervioso también, eh. Acaba de gritar. Sí. Muy bien. ¡Ay! Intenta de ninjito fallido. ¿Qué? Ha intentado agacharse y le ha salido mal. Se ha encontrado al caballero de boca. Vale, muy bien. Me ha saltado por la ventana. Igual le hace el doble salto para atrás. No. Igual ahora va a intentar saltar otra vez. ¡No! ¡Uh! ¡Ah, parrilla! El caballero me va a hacer la de la ventana. Sí, 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 sí. Se lo ha olido todo. Y se ha blocado esa ventana, eh. Pero quedan dos gens, eh. Quedan dos gens. Solo tiene un juegue. Pero le estás haciendo perder mucho tiempo, eh. Está... Los demás están a tope, me imagino. Es que ese edificio es la muerte. ¡Uy! Esto es una F. Me imagino. Sí, sí. Caer. No. Vale, parece que va a ser un juegue individual para mi Klaela también. Así que un bonusito para él. Sí, puntito para Imperial. Puntito para Imperial. Bueno, va muy de lado para no llevar arrebato, eh. Uf, sí, la verdad. A ver si llega. A ver si llega. Sí. Sí, plata no. ¡Uy! El gen. Queda uno. Madre mía, vaya ruseada le están metiendo al pobre. Queda un generador. Muy rápido, eh. Le están metiendo una ruseada, pero vamos. Han ruseado, sí, sí. Tigno de primate de solo queue, que tú estás así, jugando de chill y te dan por culo. Que dices, vamos, no he visto, no entiendo nada. ¡Uy! Acabo de oír algo. ¿Qué he oído? Yo he oído un gritico. Sí, he asaltado alguien. Yo he oído una. Sí, sí, sí. Vale, pero no. Me equivoco era Elodie que andaba por aquí. No la veo yo tampoco. Y vamos a ese cuervo. Tira un soldadito bien. Sí, ahora ya está en plan… Tiene que… Claro, claro. Tiene que cubrir ahí esas puertas a hacer perder tiempo. Sí, mira, estamos viendo a Claudette. Que solo tiene un cuervo que llega a pase dos. Claudette. Tiene un cuervo que llega. Pero ¿por qué me da la impresión de que Claudette se ha dejado ver? Que se ha quedado quieta. Puede ser que está haciendo de… ¿Está haciendo de cebo? ¿Se dice de cebo? Eso quería decir. Sí, exactamente. Me parece que se ha dejado ver queriendo, ¿eh? Porque se ha quedado así como mirándole. Vale, se lleva un golpe. Sí, ahí está. Y ya el último. El último. Madre mía, qué… Eso era un chungo. Qué buen chungo le ha metido. Un chungo, sí, sí. Un chungo como una catedral y… Y la hemos perdido. Ahí está. Y se le lleva al sac. Ojo, porque han bajado a… Han bajado a… No me acuerdo el nombre. A Micaela. Es decir, a Morgana. He metido el LoL por la cara. Puerta abierta. Está abierta la puerta. Qué rápido este equipo, eh. Vamos, o sea, unas expertas rusers. Rusers, sí. Me gusta. Por desgracia, Adrián no ha podido hacer ninguna cosa. ¡Uy! Qué pena. Cayó Claudette. Ahí iba a caer esa Claudette. Iba a caer, 100%. Ahora la tiene que dejar un gancho que esté muy lejos de una puerta, eh. Claro. Por si la sacan y… Aunque que la puerta está abierta, ojo, eh. El tiempo empieza a correr, eh. Yo soy partidario de no abrirla, eh. Sí, la verdad es que la han abierto muy rápido. Y si llega a tener guardián de sangre, pues se lo hubiesen jugado bastante, eh. Sí, yo la dejo… Yo siempre la dejo un pelo de Cheikon. Vale. Se han ido. La deja morir. Se han ido. La deja morir. Han decidido irse y dejar una muerte. Exactamente. Tienen menos cuelgues. Claro. Sí, sí. O sea, han hecho los Jens y antes hubo cuatro cuelgues y la muerte de Steve porque lo han dejado ahí. Sí, sí, sí. Así que tienen tres escapatorias, tres tal. Así que han sido listas. Dicen, nos llega para superarlos. Sí, sí. Buenas partidas. Muy buenas partidas. Estas dos partidas son muy buenas. Los dos primeros equipos también, pero estas dos fue como pim, pam, pum. Aquí hemos visto un poquito más de nivel, sin faltar a nadie. O sea, quiero decir, las cosas como son aquí, hemos visto… A mí, personalmente, me ha gustado más la… No, no, pero los queremos, Eri. Los queremos. No queremos decir nada, Eri, pero… Me engancho. Están muy bien. Están muy bien las dos primeras. Estamos faltando. Estamos faltando, sí. ¿Qué pasa? A ver. Un zoom, nada. A ver. Hemos visto unas hachas en raja que te han hecho otras. Pero ha estado muy bien. Si no se me quiere ver hoy, ha sido increíble. Vale, Iván Choque, el siguiente equipo, el siguiente versus, me parece que… No me acuerdo. No son Leviatán, creo que son los… ¿Cómo se llamaban? Tenemos Populus Apsi o Team Lechuga. Vale. Populus Apsi contra Abisi, perdón. Sí. Populus Apsi versus Team Lechuga. ¿Tenemos algún representante de Populus Apsi y de Team Lechuga en el chat? ¿Cómo son los equipos, porfa? Si me lo puedo repetir. Populus Apsi. Populus Apsi versus Team Lechuga. Sí. Vale. Pregúntame, Loneso, si no ha sido empate de cuelgues. Preguntan por aquí. No, porque a Steve lo habían colgado dos veces. Aquí solo tuvo tres cuelgues. Tuvo un cuelgue en… Bueno, claro. A ver, por la muerte, sí, al final, pero no… Claro, técnicamente, claro, ha muerto. Entonces, si contamos que la muerte son los tres cuelgues, pues sí, serían parte de cuelgues. Pero solo ha llegado a enganchar tres veces, ¿no? Mientras que en la otra partida enganchó cuatro veces y murió. Aymarion es el primer capi. O sea, sí, el primer capi, no soy imbécil. Vale. ¿El capi de quién? De Avicii, ¿no? De Populus. ¿Cómo se complicó? Sí. Vale. Avicii. Avicii. Vale, de Populus, exacto. Y tenemos, he leído por aquí, Team Lechuga Pixie. Vale, perfecto. Así que, voy a sacar el coin flip. Elegimos, chicos y chicas, cara o cruz. Populus y Team Lechuga, ¿qué queréis? Cara o cruz. Poneos de acuerdo. Y tiro la moneda. Venga, venga. Cruz cara. Vale, perfecto. Tirando moneda. Cara. Cara es Populus Avicii. Vale. Populus Avicii elige si empieza de killer o de surbi. Chon, 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 chon. Vamos a ver. Pixie dice cruz. Killer. The killer dice Populus. Perfecto. Vale. Vale. Perfecto. Pues, a ver. Yo tengo... Seguimos los manejitos. ¿Tengo a alguien agregado del equipo? Creo que no. Bueno, me he apretado este momento para darme los dientes. Ya vengo yo. Muy bien, Ivanchuki. Voy a buscar leche también. Bueno. Vale, leche si quieres te voy yoando un poquito aquí. No te ha... Te ha oído, sí, te ha oído, sí. Vale. Soy... Lo voy a volver a escribir. Por aquí. Vale. Kernel... Que menos mal que estaba Markel y se sabe mi ID. Porque, de verdad. Kernel Panicocho. Y tenemos aquí 202E. Vale. Ahí lo tenéis. Tanto Populus como Lechuga. Me agregáis y os voy añadiendo. Y ahora empieza la selección de baneos. Veremos caballero, veremos cazadora. A ver. Que cae. Y voy a abrir Steam porque a mí siempre me llega por aquí. Vale, ya tengo por aquí. Tenemos a Populus a Bici. Te tengo. Te voy a invitar. Para que entres de killer. O quien sea tu killer que entre. Le invitas tú. Así nos hacemos el Cristo. Sí, sí. Mejor. Porque si no vas a acabar hoy con 70 amigos en Steam. Y también tenemos aquí a Pixi. Que es el equipo Lechuga. Y ya te encargas, Pixi, de meter a los... No. Primero se banea y luego se entra el killer. Sí, pero entra en la sala para hacer el baneo. Luego ya puedes cambiar de killer si es otra persona. Como hemos hecho antes. Claro, claro. Exacto. Tan talita por aquí, la talita. Por cierto, Skull, te quiero preguntar una cosa. Tú has jugado al DVD hace poco, ¿no? Desde la acta y eso. Sí, sí. ¿Se te han bugueado los gritos de la gente en gancho? Sí, que es... ¡Guau, es increíble! Sí, bueno, Skull no se le escucha. Skull no se le escucha. Se le ha cortado a la mitad. Bueno, yo me marqué un tirolesa el otro día. Intenté gritar y hice... Se les queda ultra... Yo el primer día dije, perdona. Dije, perdona. Pero muy largo. La tirolesa fue increíble. Vale. No sé si le ha llegado a... Voy a volver a invitar, por si acaso. A Populous. Hacemos los baneos y... Si... Si luego decide cambiar de killer, pueden. Hay clip. Yo creo que es de clip, Iruna. No, hay. Sí, es increíble. Hay clip. Encima es que dice... A ver. Y la FP es muy fuerte. O sea, increíble. Vale. A ver. Uf. El Pauron, acabo de leer tu comentario, ¿vale? Estás quizás empezando con el... Con el killer más difícil de manejar, ¿vale? Entonces, ten mucha paciencia. Lo que te recomiendo quizás es que practiques incluso con bots y estas cosas. Sí. Si quieres, si no quieres toxicidad o simplemente que borres... O sea, que quites el chat, que no lo veas. Tú juega por diversión. O si no, prueba otra cosa primero. Prueba jugar un killer tipo Legión o Espectro, que son mucho más intuitivos al principio, que vas a encontrar mucho mejor a los surfis. Por supuesto, otras recomendaciones que veas a streamers ya un poco... Que sepan jugar y que expliquen bien en sus canales. Sí, Raymak, Reu... Sí, Raymak, Reu... Pero si vas a ir de killer igual, pues te tendrías que ir más quizás... Por ejemplo, Legions o Lyonec o si entiendes en inglés, Otsdarba o estas cosas, ¿no? Entonces, tienes mucho contenido que ver, la verdad. Y vídeos en YouTube, tienes un mogollón de cosas, pero desde luego no te frustres. Sigue jugando y si te gusta mucho la enfermera, pues dale caña, pero que sepas que es la que tiene una curva de aprendizaje más difícil con deterioro. Entonces, claro, ten cuidadito. Vale, no le deja entrar de killer a... Prestigio 100. Bueno, me acabo de asustar, ¿eh? El Detective Tap me he cagado. Vale, ya le he dejado. Vale, baneos. Vale. Equipo... Hay un Prestigio 100 aquí que a mí me impone, sinceramente. Equipo Populus. Banea. Huesker. Vale, lechuga. Huesker fuera. No hemos visto ni un Huesker, ¿eh? Huesker fuera. A ver, es un... Está... Es un Tier 1 para mí. Huesker. ¿Cómo que Prestigio 100? Sí, Prestigio 100. Va a tope. Lechuga se lo está pensando. Vale, cazadora. Lechuga lo está tirando por chat. Vale, lechuga banea cazadora. Vale, Huesker y... Perdón, que estaba contestando ahí. Sí. Vale, cazadora, Huesker y ya está, ¿no? De momento, vale. Huesker, cazadora. Vale, Populus. Banea. Que lo he visto Pixi de potorro en el chat. Te lo digo. Yo estoy atento, ¿eh? Yo le había visto a Pixi cualquier cosa. Vale. Por si ponen en el chat. Caballero. Fuera caballero. Vale. Lechuga. Banea. Así que de momento no se repite ningún killer, ¿eh? Interesante. De momento, no. Vale, ya está Pixi aquí. Es que de gatito de carne, vale. Me lo guardo, ¿eh? No, es increíble, ¿eh? Es increíble. Porque luego el Iren me lo invita. Y es mejor aún. El cazador de tiroresa, Ivancho. Ay, no sé cuál fue. Uva. Uva fuera. Uva fuera. Vale. Populus banea. Lo voy después. Vale. Populus banea. Vale, pues... Legión fuera. Legión. Uva. Legión fuera. Vamos contra o Ghostface o Deterioro, ¿eh? Uuuh, qué interesante. Sí, sí, las dos. Y banean Deterioro. Vamos con Ghostface. Bien, quería ver a uno de estos yo. Me gusta Ghostface. Recordemos... Sí, sí, quería verlo, ¿eh? El momento, Ivanchuki, primera partida de DVD, un Ghostface mirándole para hacer la habilidad, Ivanchuki diciendo, es friendly, es friendly, me mira y no me hace nada. Porque me estaba haciendo el meñadito y yo dije, ah, bueno, esto es la señal internacional de que está todo bien. No, y se lo chucló fuerte. Vale, jugamos Ghostface. Ok, cae Ghostface. No sé si equipo a Populus va bien, quiere cambiar de killer. Equipo Populus. Vale, quiere entrar Kovacs. Perfecto. Pues... Entra el querido Kovacs. El querido Kovacs el tengo yo agregado, ¿puede ser? Acabo de escuchar el grito. Buah, no, no, increíble. O sea, todo mal. Vale, sí. No te preguntes, no te preocupes. Vale, sal y le invito. Bueno, Skull se ha ido la cámara a Mordor. Sí, sí, es que... Sin querer, te emociono mucho y te fue. El grito me ha baneado. Es increíble. Al más allá. A ver. Un segundito. Aquí va la cámara, esperadame un segundo. Ahí está. Y yo voy a abrir Steam. Un segundito. A ver si no pepeo. Yo acabo de pepear muchísimo. Que yo puede ser que tenga a Kovacs. Pero no estoy segura. No. Vale. Kovacs está por aquí. ¿Kovacs me mandó a solitud? ¿Es posible? Kovacs, estás aquí dándote una señal. No lo he visto yo dar señales, ¿eh? ¿A Kovacs? No. No, vale. Estarán en el chat de voz, deduzco. O algo. A ver. Kovacs. Aparece, hijo. Kovacs. A ver, le puedo hablar por aquí. Buenas tardes, hermosa. Rompí todo. Y saludos al preciso de Ibaña, el sexy escultura. Rompí todo al abrir el chat de la mod. Saludos, tía. Y hola a todos, a los que estáis aquí. De verdad, muchas gracias por apoyar el torneito. Espero que lo estéis pasando genial, la verdad. Muchas gracias también a los participantes. Está siendo, la verdad, muy entretenido y muy sano. La verdad, muy guay. Sí, muy bien. Las partidas muy divertidas. Sí, sí, todo estupendo. Vale, está Kovacs, ¿eh? Sí. No, por ser nuestro primer torneo de BD, la verdad es que... Sí, ahora gracias a los participantes. Bueno, costó arrancar, ¿eh? A ver, costó, costó. Costó arrancar. Pero pudo haber sido peor, ¿eh? A ver. Vale, ahí tenemos a Kovacs, vale. Ay, gracias, tía. Recordemos... Gracias. Recordemos no ofrendas y no repetir perks. Cuando queráis, entramos. Mucha suerte a todos los participantes. Claro que sí. A ver si Ghost, y tengo mucha curiosidad por ver a Ghost. Y a Eriden también. A Eriden también. Mucha suerte, sí, sí. Todos los participantes y Eriden. Exacto. Vale, vamos a ver. Yo recuerdo que me ha apuntado a un torneo con Eriden, ¿eh? O sea, estamos en el... Con ese equipo que ha pepeado, estoy yo también, ¿eh? Muy bien, carnal. Increíble. Un camino es el que les espera. Un destino, mejor dicho. Vale, están listos. Están listos. Falta Kovacs, que estará ahí toqueteando probablemente, decidiendo. Sí. Y vamos a ver. Me gusta mucho el ninjitsu de Ghostface. O sea, que... Y los infartos que provoca. A ver, es que es el killer que puede hacer T-Bags, ¿no? O sea, es una maravilla. A mí me encanta como asoma por ahí y tal. Está muy bien. He de decir que el otro día casi me infarto. Vale, voy a quitar la pantalla. Ay, te mete mucho susto. Bueno, se me puso en el generador y hizo esto. El asomarse por el generador detrás justo. Y me morí. Iba de rojo. Claro, y esto así. De repente giré la cara y le vi aquí. Buah. Casi pegué un gritaco. Uf. Sí, sí. Sustaco, ¿eh? Vale, a ver. Pero que Skulli... Skulli, ¿cuántos edades tenés? Yo, 32. Tenemos la misma edad. Sí. Bueno, cumplo 33 el mes que viene. Sí, estamos ahí. Estamos ahí. Porque la tía dice que yo parezco más a su hijo de Skulli. Sí. Ah, bueno. Tenemos la misma edad. Bueno, gracias por llamarme viejo. Sí, sí. Bueno, pues nada. Les digo, en Skulli estábamos ahí. Vale, observamos. Estamos viendo ahí a Ghostface. Venga, lo tenemos. Ghostface. Let's go. Vale, otra vez este mapa para todos los killers. La verdad está bastante bien. Lo malo es que también tienen mucho ángulo los Surbis sobre él para quitarle su poder en ese mapa. Sí, sí, sí. Ojo. Vale, ya está en modo sigilo. Eso es. Le chupa un poquito. Sí. Pero lo han descubierto ya. Sí. Así que nada, tendrá que ir a por un M1. Y eso se va. El golpe cae. Sí, sí. Muy rápido, ¿eh? Lo que quieres hacer con Ghostface es dejar a todos los que puedas al 99% para que después te puedas acercar a ellos sigilosamente y completarlo y tumbarlos de un golpe. Pero no le van a dejar. No, probablemente no. Yo rompería esa puerta también cuanto antes. Pero bueno. Están encontrando al Detective Tab, que recordemos que tenía Prestigio 100. Ha dicho, a este me lo quito. A ver. Llevan unas perks muy interesantes también. No las ve nadie, pero la verdad es que lleva un par de ellas que no se suelen ver tanto. ¿No? Vale. Están ahí en ese gen. Sí, sí, sí. Esta puerta la tiene que abrir, ¿eh? Sí, a diferencia de los demás, Killers no las está rompiendo, ¿eh? Ha roto una. Yo abriría esa también. A ver, la más importante es la de la ventana. Vale, lo deja bastante subidito. Pero este está herido, la verdad. No le viene tan bien. No interesaría. No. Uy, le va a dar, ¿eh? Le dio. Sí, pero... Pero no entiendo de muy bien. Sí, es que no te vale la pena contra este que está ya herido, ¿no? No, y le está jugando ahí. Sí. No, le da la tumba. Bueno, pero cae, cae. Vale. Cae. Chetos de pox. Sí, sí, sí. El Detective Tab cae. Cae. Al medio, ¿eh? Para que le vea todo el mundo. Sí, sí. Ahí, in the middle. Está mandando señales, está mandando señales. De manera lo que estoy capaz de hacer. Sí, sí. In the middle. Ojo, ahí estoy viendo yo. No importa. Estoy viendo... Ah, es Félix, ¿no? Ya está afuera, ¿eh? Ya la han bajado. ¿Había alguien por ahí cerca? Sí, no, ya... Félix ya está en su casa. Sí, sí. Su planeta lo necesita. Sí, sí. Ojo, ¿por qué? Estoy escuchando también. Estoy viendo que... Yo creo que está buscando defender un poco un Trigen, ¿eh? En plan... Puede ser. No se acerca a las esquinas. Bueno, eso es igual... ¡Uy! ¡Ay! A mí siempre me dan. Tardó un poquito en darlo, ¿eh? A mí siempre me dan. Creo que tardó un pelín en darlo. Sí. Creo que dudó un poco. Pero creo que podría haber sido un golpe, si no. Uf. Va sigilo, ¿eh? Vale. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Le ha revelado, o sea, que... Ahí sí que le hubiese interesado... Sí que le hubiese interesado la vulnerabilidad ahí. Sí, sí, porque está... Pero le ha revelado, así que ya... Uy, ese palé. Uf, yo creo que cae aquí, ¿eh? Sí, yo creo que cae aquí. Oye, se quea, muy bien, muy bien, vale. No. No, no, no. Con su segundo cuelgue, el Goldface, no de ella, ¿no? Uy, no, no, no. ¡Uy, esa línea! Dice que no, dice que no. ¡Uy, uuuh! ¡Uy! ¡Se ha ido de listo, Goldface! ¡Se ha ido de listo diciéndole que no al final, eh! Uy, uy, uy. Uy, se le escapó. Claro, claro, esa linterna... ... ... ...pero, ojo, que la huimos por aquí. Sí, 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 sí. Ah, lo tiene difícil para escapar el Yastro. Sí, sí, sí. Pero esa linterna ahí viene. Sí. Bien usado, sí. Bien usado. Más que nada, él nos apartó y le hizo el troleo de… ¡Este chungo! ¡Este chungo que se ha comido! Está perdiendo mucho tiempo. Sí. Ha perdido mucho tiempo. Creo que cae un gen en breves, eh. Debería. Debería estar a punto de caer. Sí, sí. Bueno, ojo, porque está ahí el detective. Sí, pero esta Chase es larga, eh. Oh, vale. Hay dos personas ahí. Sí, pues un golpe gratis esto. Sí. Tiene a dos heridos. Se lanza. Vale, ya lo ve. Eso es gracias a la perk de Soy todo oídos. Puede ver su aura. Y cae, Félix. Y Talit estaba ahí, rabiesa. Chucky. Sí, sí, con su pantalona amarilla. Como para que la vean. Le está dando en la nuca. Esa linterna del detective, eh. Un bronceado de nuca. Vale, esto es otro punto para el equipo de Imperial. No, de Imperial no, me lo he inventado. De Populous. Populous, Populous, eso es. Populous, de Imperial ya han jugado. Yo les quiero dar más puntos. Imperial Eagles. Imperial Eagles. Estamos con Team Lechuga contra Populous. Sí. Ahí entra en sigilo. No ve a nadie. Yo hago un poco eso con Ghostface también. Me acerco, pego a ver si le veo. Igual soy yo de la otra. Vale, sí, aquí. ¡Ojo! Es que le ha revelado. Ah, vale. Esto es un golpe, ¿eh? Le ha revelado, entonces sabes que está ahí. Exactamente, tienes el instinto asesino que te marca. Este es muy ninja, eh. Sí, sí, sí. Es muy ninja el Ghostface. Sí, sí. Es que ella ni lo escuchó. Pero en este mapa tienes mucha visibilidad sobre él. Ahí está en desventaja con este kill. Claro, aquí le ven mucho, sí. Ha intentado hacer un poco el fake. Pero no. Vale. No hay pastos altos en un mapa, me imagino, de pastos altos será más difícil. Ojo, porque les está manejando muy bien los gens. O sea, no están terminando gen, ¿eh? Yo creo que está muy centrado en tener un trigen. Esos tres de aquí, de la torre de agua y tal. Sí, ir pegando ahí de a poco, pero mantener esos gens, sí. Sí. Claro, en la partida anterior, yo creo que hasta el turno ya tenían tres generadores hechos. Sí, el equipo de Keres ha ruseado de una manera impresionante. Este Jens, la verdad, no le convenía venir a facear, es mi opinión. Está muy poco avanzado, pero recordemos que antes ha pasado el mismo el de… Contra Keres. Mira. Uf, ha caído uno, ¿eh? Ha caído un gen. Creo que fue el del ahorcado, ¿eh? Joder, pues ese… Sí, fue el del ahorcado. Decidió no ir a por calcitas, ¿eh? No, porque está priorizando generadores. Mira, 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 quién tira ahí. Ojo que me tiro más, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo lo tenía al 50%, a tap. ¿Ahí lo tiene? Están ahí. Uuuh, ya lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene. Ahora se va, eso sí, a un sitio bastante difícil. Sí. Pero si se le complica a tap… Vale. Pero había un gen ahí. Ahí, ahí. Que si no vuelve, probablemente se lo hagan, ¿eh? Este fue para el otro lado, no lo vio. Sí, sí la he visto, pero es que está ella ahí. Ah, vale, vale. Es lo que estaba diciendo yo. Hay un gen que estaba ahí, que estaba casi, estaba ahí a la mitad. Y estaba… Que raro que no se ha tirado el palet. Estaba talita ahí. Sí. Ese también, ¿eh? Escuchamos un tótem. Sí. Y se ha ido por detrás. Debe estar tenis yis. Ahí está. Vale. Se están escondiendo muy bien, ¿eh? Ajá. Sí, le están aguantando mucho, ¿eh? Sí. Y zafan un poco lento con los generadores, pero le están aguantando mucho. Pero él también va lento con los cuelges. Con los cuelges, que tiene que te diga. No, no, eso sí. En plan… Sí, sí. Aunque parece no importarle demasiado. Porque, bueno, quizás tiene algún plan entre manos… Ha caído gen y… Hostia, patalita, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el gen de allí ha caído. Están a dos generadores. Hijo, porque el generador de Talita no lo ha pateado. Y puede que ahora ya empiece a chasear y alguien vaya ese generador, ¿eh? Mira, ahí sigo con esa puerta… Cerrada. Sí, sí. Pierde mucho tiempo ahí. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que la pilla de todas maneras. Sí, la pilla de ahí. Porque además sabe que ella no tiene chungo, porque el chungo la tenía… Sí, sí, sí. Lo tenía la otra, ¿no? Lo tenía… ¿Quién ha sido? Ah, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. O era la partida anterior. Es que ya me… Ya no sé eso. Era la anterior, ¿no? Fue en esta, ¿eh? Fue en esta partida, creo. Vale, y a esta no la había colgado, ¿verdad? No, primer cuelgue. Primer cuelgue. Entonces lleva tres cuelgues, tres distintos… Tres distintos, sí. Ajá. Creo que solo le faltaría a Jill, ¿puede ser? No… Creo que sí. A Jill no la hemos visto, ¿no? O a Félix. Eh… Es que te diría que a Jill, porque Félix lo ha colgado, me parece. Sí, claro. A Jill no la hemos visto aún, ¿eh? Yo no la he visto. Creo que no la hemos visto en toda la partida. No, es la ninjitsu. Es la ninjitsu del equipo. Sí. Está buscando… Y la han completado estos dos gens, vamos, en… Sí, sí. En un momentito. Ahí está. Detentive, ¿no? Está bien, ¿eh? Sí. Este Tapple está… Sí, la linternita… Él tiene la linterna, además, ¿no? Está complicando. Sí, él lleva la linterna. Muy bien. Luego lo desvela. Ajá. Ajá. Y… Cuidado. Último gen. Terminaron. Vale. Ahora… Irán a las puertas. Abrirán las puertas. ¡Uuuh! ¡Sorpresa! Eso le conviene muchísimo, porque si la cuelga cerca… Sí. Tiene el tótem del Noed ahí. Está ahí el Noed. Esta persona… Mira, es el cuarto cuelgue, el bonus y además tiene el Noed justo aquí al lado. Lo puede defender perfectamente. O van a optar por irse, ¿eh? Igual. Esta persona muere. Sí. Van a optar… Esta persona muere. O por irse… Tiene una puerta ahí, o sea… Es imposible que salgan por esa puerta. Eso la abre. La abre. ¡Opa! Vale, la abre… Sí, para quitarles tiempo. Para quitarles tiempo, claro. Para quitarles tiempo, claro. No, no, no. Muy bien, muy bien. La ha revelado ella. La ha revelado ella. Muy bien, no se aleja mucho. Pero ella… No, ya se está dejando. Ella se está dejando, ¿eh? Sí, se está alejando, sí, sí. Se han ido, se han ido. Se escapan, se escapan. Sí, 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 opta por… Vale, vale. Le ha salido bien este final. Muy bien jugado por parte de los urbis, que no… Sí, muy bien jugado. Y muy bien jugado por el… Mira la trampilla. Ahí la tiene. Mira, un putito. Muy bien jugado por el killer… Hizo lo que pudo, ¿eh? Sí, pero muy bien jugado porque… Muy buena, ¿eh? Porque abrir la puerta y quitarles tiempo… Ojo, ¿eh? Sí, sí. Me parece una técnica muy buena, ¿eh? Sí. Me ha parecido una técnica buena, sí. Yo no lo sé porque… Igual… ¿Qué quieres que te diga? De todas maneras están… O sea, tiene el noed ahí, ¿sabes? Entonces… Sí. Dejándoles tiempo, igual la cagan, ¿sabes? Porque el altruismo muchas veces… Claro, igual está por… Claro, entonces ahí podrías haber sacado algún puntito más… Puede ser, ¿eh? Sí. Pero bueno… Oye, bien hecho. Lo único malo que ha hecho, yo creo, es confiarse ahí con lo de la linterna. Cuando uno se la metió y le hizo un poco el troleo… Y el otro se la coló… Y el otro se coló la linterna, sí, sí. Y ahí perdió bastante tiempo. Pero muy bien jugado. Muy buena partida. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Ahora tienen que rotar… Sí, la vuelta. La vuelta. O sea, el killer de lechuga… Y Surbis… De populus. Vamos a ver ese… Ghostface de lechuga. A ver qué tal se les da la partida. Vamos, le tengo fe ahí, que está Pixie. Una grande. Nos vemos que es el killer. Es verdad, tienen que ir de killer. Me parece que va a Pixie y… No sé, ¿eh? Me estoy inventando un poco, ¿eh? Pixie ahí… No sé, ni la palita. Pixie es la capitana. ¿Será que es ella? No lo sé. Sé que es la capitana. No lo sé. Ahora veremos, a ver. Veremos, a ver. Vamos a ver quién sale. Que de momento no sale nadie. Worghi no need. No quieren irse. No se quieren ir. No quieren que acabe la partida. No sé quién será. Muy buena, ¿eh? Y van inventando… Sí, sí. Y van tirándose el triple. Bueno, a ver… Voy a preguntar quién es el… Eh… ¿Quién es el killer de… Lechuga? Uy, no. Ahora mata a Tim Lechuga. Sí. Sí, sí, sí. La lechuga asesina. Sí, sí. No sabemos quién es. Iván se ha tirado el triple de que es Pixie… Bueno, me lo ha tirado un poquito. Es Leck. Es Leck. Vale, y Leck no está adentro, me imagino. Vale. Vale. Que la… Que la invitan… Vale, pues… No… Necesito… Que salgáis… Y… No… Invitad… Si lo invitan, mejor. Sí, que lo invite Pixie, que está… Que está ahí, ya te está diciendo. Pixie se ha ido a la verga. Ah, no, le he invitado, le he invitado. No, Pixie está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí, se ha ido. A ver qué tal. Vale, tenemos ahí al Killer. Sí, creo que ya se puso de Killer. Sí, ya lo tenemos de Killer. Entonces que entre el equipo de Populich. Y ahora… Kovacs… Invita al equipo. A ver qué tal, a ver qué tal va. Es un mapa ingrato para Ghostface, eh. Para mí. Sí, no. Aparte, como dice Adirae, contra una primate, sabes… Claro. O sea, todo el rollo del… Del stealth, ¿no? Claro. De estar… Es la información. Lo mismo pasa con Myers o con cualquier Killer así un poco… Sí, sí. Tal, sabes dónde está. Y ese mapa, la verdad, tienes muchos puntos de vista desde donde descubrirlo. Tienes… Descubrirlo, sí. Entonces… Le revelas muy fácil. Entonces te conviertes en un Killer de M1 sin ningún poder de caza. Claro. Entonces, pues es difícil. Bien hecho llevar ese Noed al final, la verdad. No entendí lo del… Lo del… Llevaba el perk este de… La perk de Ghostface. Es una perk que veo muy poco. Creo que tiene que ver con la obsesión, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo muy bien de esa perk, cómo funciona, pero… No sé si él sí ha hecho algo por él. Vamos. Ghostface tiene la de… Que te canta, ¿dónde está? Creo que es caza furtiva o algo así se llama. O… No me acuerdo. Furtive chase se llama en inglés, creo, o algo así. Puede ser. Yo miré que juego Ghostface y no me acuerdo, ¿eh? Pero porque no la uso, me parece. A ver. No, no. Creo que es una perk que cuando descuelgas a alguien, esa persona se convierte en la obsesión o algo así. Ah, ¿es la de Ghostface esa? Sí. Vale, voy a decir… Cuando queráis… Cuando queráis… Igual estoy diciendo tonterías, ¿eh? Recordad… Otro invent, igual que el de Iván. Recordad… No ofrendas… Y no repetir… No repetir… Ah, vale. Reduce el rayo de terror en el chase también, vale. Ok. Mucha… Suerte. Vale. Cuando puedas hacer la obsesión, vale. Vale. Yo esa no la uso, ¿eh? Oye, sí, yo… Es muy raro ver esa perk. Yo ya te lo llevo… Yo no voy buscando la obsesión, yo al que me encuentre. Esa perk igual funciona bien con rencor a veces también, porque te cambia la obsesión, el que tal, no sé qué… Claro. O cosas así, o Nemesis quizás… Claro. No sé, no sé. Puedes hacer algún combo guay, pero la verdad la he visto muy pocas veces. No, yo tampoco, ¿eh? De hecho, creo que en ninguna partida nos han cambiado de… O sea, nos han chiseado más a la obsesión… Vale, cuando estén listos yo quito la pantalla para no ver las perks y… Vamos a ver qué tal. Estamos viendo un Ashley, Richard, Jake Park y un león. Sí, sí, mira… Estilos muy diferentes, ¿eh? Habrá… Sí, sí. ¿Habrá granadas? ¿Habrá granadas? Parece que estamos en una fiesta de disfraces aquí. Sí, totalmente, sí, sí. Totalmente. Ay, ay, ay. Vale, quedan Félix y Jake por estar. Ajá. A ver qué tal. Me interesa ver si ese león lleva granadas. Porque león fabrica granadas en taquillas, ¿no? Sí, es una de sus perks. Es una de las perks. Sí, sí. Muy buena, per cambio. Yo soy de las que más me gusta del juego, la verdad. Yo soy más de la mina. Yo, lo de tirar granada, me quedo pepoclown tirando la granada y… Ya, pero aprendes prácticas, ¿sabes? Yo últimamente estoy sacando alguna… Eri tira bastante granada, ¿eh? Sí, yo… Granada y petardos de Eri. Yo me dedico a la mina. Es divertida. La granada es muy divertida. A ver… Vale. Y después de este equipo tenemos uno aún, ¿verdad? Le habían dado un contrato, sí. Tenemos… Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Último equipo de la jornada. Sí. Que es más corto de lo que pensábamos, ¿eh? Sí, me está pasando muy rápido. Sí, sí, sí. Es que solo llevamos dos horas y media. Es que también hemos contado con que quizás podría haber tres partidas, ¿no? Un desempate o algo. Por si había algún empate. Exactamente. Entonces… Bueno, tres o cuatro, perdón. Entonces, es eso. Estamos contando con eso por si acaso. Entonces, estás yendo la cosa muy bien. Y eso que hemos empezado… He empezado un poco de… Hemos empezado media hora tarde. Un poco de lado. Sí, sí. Un poco de mostinky-winky. Eso es. Vale, a ver… Falta Félix. Estará pensando la perk. ¿Qué llevar? ¿Qué no? Félix el gato. Ahí van. Ahí van. Voy a quitar la pantalla. Y mucha suerte al equipo. Eso es. Muchísima suerte. Sí. Esperemos… Vamos a ver la definición de este bracket. Recordamos que… Pero no con Ghostface. Que hemos visto como un juego de contra Ghostface, pero no con… Así que… A ver. Y recordamos que el equipo anterior… Pues el killer de Populus ha conseguido cuatro cuelgues individuales con una muerte. Es decir, tiene el bonus por cada cuelgues. Y se han escapado tres con los cinco gems completados. Sí. Así que nada… Este lo… No sé… No te sé decir si lo va a tener fácil o difícil para superarlo. Todo depende de la comunicación de los urbis… Claro. Y de la capacidad de las perks y del killer quizás también. Habrá que ver. Habrá que ver cómo lo lleva. Vale. Están… Vemos que bastantes killers llevan el noed en el torneo, eh. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Por lo menos tres y… Y tal. Vale. Empezar rompiendo puertas. El cuchillo me gusta. Este lleva ya una build… No la podéis ver, obviamente, pero más clásicas. Yo comento por comentar cosas, ¿no? En plan… Has llevado una build más clásica. Han hecho un ruidito por ahí ya. Sí, 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 sí. Y él sabe que hay dos personas en ese gen. Y los tiene a pelo de huevo, eh. Los dos los tiene al 99 y creo que no se han ni siquiera enterado. Creo que han menos comunicaciones de equipo. Así que los dos… ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Un hit gratis para Jake Park. Sí, 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 sí. Estaba ahí papando moscas. Estaba abrindo un cofre, creo. Y mira lo que te digo. Creo que está haciendo bien. Dice, mira, este gen me lo van a hacer. O sea, que yo me voy con este… ¡Ojo, que ya ha caído, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que ha caído y tiene dos al 99. Exactamente. A la mínima que les encuentre… ¡Exactamente! Eso es. Un vulnerabilidad. Este gen ya estaba muerto. Sí. Así que ha dicho, me voy y ahora lo va a colgar en una esquina. Tendrán que venir a por… ¡Oh! ¡Ojo! Y un golpe gratis. Pero ¿qué están haciendo estos turbis? Ojo, que León ha ido… A ver si podía quizá romper el gancho. Puede ser. Puede ser, pero era muy tarde, hombre. Sí, sí. Empezó con suma violencia esta partida. Sí, sí. Mira, mira, eso… Bueno, ahí se ha flipado un poco. Sí, eso no se lo esperaba. Se ha flipado un poco. Yo pensé que se iba a tirar o algo. Yo creo que eso no se lo esperaba. Que iba a estar vulnerable ya. Instant. Sí. Ah, sí, porque igual pensó que le quedaba… Ese mitiki huequito. Es verdad… Puede ser. Bueno, en todo caso… Es muy violenta, eh. Sí, sí, sí. Mucho más agresiva que la anterior. Sí, sí. Sí. Ahí, bien. Muy bien agachándose ahí para que no lo vean. Pero bueno, es que tiene… Tiene el sac. ¡Ojo, León! León se pone en medio, eh. Ya se ha curado, León, eh. Por cierto, que tiene el medkit. Sí, sí. Por eso no le importaba pillar un golpe. ¡Oh! ¡Ojo! Por la espalda. Se lo acaba de encontrar. Una traición. Pero también se puso el moño y le dijo, acá está mi espalda, apuñálame. Sí, sí. Apuñálame. Va a patear el gen. Ajá. No les veo ahora mismo. ¡Vale! ¡Sorpresa! Sí, sí, sí. Ajá. Ahí está, Jay. Va a cortar camino. Ajá. Bueno. No, no, yo creo que le interesa más tal. León se está curando a una velocidad… Ajá. Está aprovechando mucho su… su… su medkit. Ahora ya lo gastó del todo, ¿no? Sí. Ya lo deja ahí en el suelo y dice, bueno, ya está. Sí, sí, sí. Le tiene vulnerable, o sea que… Ajá. Va a caer, yo creo. Ya ha pisado. No está vulnerable, no está. No, no está vulnerable. Pensaba que sí. Lo desveló. Lo desveló antes. Lo ha revelado, es verdad. Revelado, desvelado. Yo ya no sé cómo se dice en español. Revelado. Ojo, porque… Está haciendo la técnica de agacharse para que no vea y le pierden. Sí. Sí, sí, claro. Porque es la ventaja… ¡Mira, mira! ¡Uy, el chungo! ¡Buen chungo! ¡Buen chungo de león! ¡Buen chungo de león! Ahí están rompiendo Geno. No sé qué está pasando. Este gen se pone así porque… por la… Pero estoy oyendo caídas. Tiene a dos vulnerables. Sí. Uy, uy, uy. Ese motor está a puntito. Ahí se tiró. Vale, va a ir a por el… ¡El otro también cayó! No, ha caído el otro. Sí, no lo vio caer. Va por motores, creo. Va a desaprovechar ese tiempo que tiene precioso para tumbarlos de un golpe. Sí, sí. Ambos dos… Creo que los tres estaban esperando que uno salte y el otro suba. Estaban ahí esperándose y el otro no lo vio cuando… Yo creo que sí le ha visto caer y ha decidido por el generador. ¿No? Yo creo que igual no lo ha visto. Nosotros lo hemos visto, pero igual no. ¿Sabes? Porque te fijas en otras cosas a veces. Claro. No, porque yo les he visto irse corriendo y está buscando por ahí. Y yo les he visto correr al fondo. Yo creo que voy a solo a uno caer. Puede ser. Con lo bien que empezó, creo que va un poco perdido ahora. Sí, sí. Se está huyendo ahí un gen muy avanzado. Creo que… Mira, mira, mira un Félix salvaje. Y el Félix ya está otra vez curado… Se agotó toda la energía en los primeros dos minutos. Se han resbalado un poco al principio los Félix, pero ahora tienen toda la ventaja. Yo creo que… Sí, de momento… Ya dos o tres gens bastante avanzados… Sí. ¡Uy! ¡Leon aparece de la nada! ¡Leon aparece de la nada! ¿No estás con Ghostface? Sí, sí. Ya dice… Yo voy a por él, eh. Ahí, 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 ahí. Está viendo ahí… ¿Está viendo a Ash? Eh… Sí. Sí. Lo tiene. Y lo tiene marcado desde muy lejos, eh. Pero no salta. Espera ahí. No, no, tiene que esperar. Sí, sí, porque si no… Va a saltar ahora, como antes. Muy bien. Dijo, me vas a hacer la misma. Y cayó. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay! Y cayó. Ahora lo leo yo, dijo. Me vas a hacer la misma. ¿Es segundo cuelgue de Ash o primero? No, es el primero. Primero. Puntito extra por primer cuelgue por ahí. Eso es. Y ahora, además, le va a hacer daño a ese motor. Le va a hacer daño. Va a regresar… Eh… Bastante. Sí, porque no hay nadie… Uy, cae Gen por allí. No hay gente aquí, como para… ¡Ojo! Pues sí que hay gente. ¡Uh, uh, uh, uh! Le se va a quedar León, digo, otra vez. Vale, vale, vale. Sí, sí, digo, empezado. ¡Uy! Se comió ahí. Cojo ese hit. Sí, muy buen hit, muy buen hit. No rompe la puerta. Arriba creo que tiene abierto, ¿no? Sí, sí. No, no tiene. O sea, digo… Perdón. Había abierto abajo antes. Sí. Sí. Por aquí aún no estuvo antes. No sé si le quiere hacer la 13. Sí, le está haciendo la 13. A ver si sube. Y efectivamente… Mira, le escucha. Y efectivamente… Se la olió, se la olió el… Se la olió. Pero… Por poco, eh. Sí, sí. Pero le tiene ahí ya, eh. Muy bien, lo estoy aquí, muy cerquita. Lo tiene al lado. No llega a ese palé, creo. No. De hecho, no hay palé. No existe. Y creo que también es primer cuelgue de Félix. Sí. Porque… Ahora lo veremos. Ojo, que tenía un gancho ahí al lado, eh. Tenía un gancho. Sí, porque el primer cuelgue fue a Jake, eh. Tenía un gancho ahí. ¿Puede ir? Sí. Sí. Ojo, ese Ash, que puede… Igual tiene breakout. No, no lo sabe. No. Ojo, León. Vale. Ahí cayó. Ahí cayó. Ahí quedó muy cerca él, eh. Sí, sí. Solo que le quedaría por colgar a… ¿A quién? ¿Porque a Jake le ha colgado al final? Eh… Sí. Creo que colgo a Jake de primero. Sí. A Ash y a… Le queda a León al final por colgar. Es verdad, que León no cae. Sí, sí, sí. El León está… Vale, ahí tiene… Uy, le está viendo el culo. Pero le ha revelado. Le ha revelado. Ojo, se le escucha… Madre mía, esa respiración. Sí, tiene esa… Tos de esa respiración de fumador. Señor… El whisky hay que dejarlo. Ash. Sí, sí, sí. Ay… Se la hizo, eh. ¿León vuelve a estar ahí? Mira, León… León… Qué provocador. Ahí le va, le va. León está continuamente delante. Sí. Tiene asma, el pobre. Comentan… Cómo se le oía y eso, que no estaba ni herido, eh. Estaba yo… Sí, sí, pero bueno… Es la edad… No me quiero imaginar… Qué buena gacha… Qué buenísima… Cómo se le acaba de hacer. Qué bien… Qué bien hecho ese golpe… Sí, 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 sí. Esa gachadita… Cae León con primer cuello. Cae León… Creo que lo vas a bocear allí, eh. O algo así. Sí, pero este no. No… Ojo a esa linterna… Ojo a esa… Sí. No, no, no. No, no, no. No, no da. Así que un cuelgue para cada surbi. Sí. Va bastante… Está recuperando terreno Ghostface. Sí, sí. Y ese hit no se lo quita nadie, eh. Sí, sí. Y aparte tiene a dos heridos ahora mismo, eh. Dos heridos… Ese golpe… Ya sabe que esa ventana… Pues tal… Va a intentar hacer un poco de mindgame por aquí. No cuela… Me gusta mucho el de agacharse y tal. Se lo ha hecho muy bien, eh. ¡Mira, mira, León! Lo veo de frente. ¡Uh! De frente. Con el Borrow Time Base Kit, ¿vale? Sí. Eso, bueno, se lo encuentra… No es tuneleo. Claro, no es tuneleo. Se lo ha encontrado de boca. Aparte León está toda partida en su cara. Sí, sí. Bueno, pues mira… Las ganas de matarlo no quedan. No. Ojo que ha saltado… Se ha caído aquí, Jake. Sí. Y lo va a pillar, eh. Sí, sí, sí. Esto es un golpe piso. Esto es un golpe piso. Aquí no tiene nada. Ya habían tirado un palé. Sí, sí, sí. Y ahí… Esa esquina, pues… No hay nada, eh. Hay un palé, sí, sí. Hay un palé, pero… Uy. Yo creo que Ghostface lo está haciendo muy bien con estos mindgames. Lo va a intentar cegar. Internazo. Ahora lo escucha. Por la derecha ha ido. Sí. Ha ido por la derecha. Se ha perdido. Se ha perdido. Yo lo escucho por la derecha. Ahí lo tiene. Dado la vuelta. Mala zona. Hay un palé. Eso es un mal palé para el survival. O sea… Ahí caes sí o sí. O sea, le aguantas un poquito, lo haces un poco de tal, pero… Y quedan tres gens aún, eh. Muy bien. ¡Uy, León! León quiere que quiera esa alza, eh. León tiene chungo, eh. Tiene chungo, eh. Así que por esto se pone delante a ver si le pega un golpe. Pero no. Lo sabe. No. Vale. Segundo juegue. Porque antes se lo ha tirado. El gen de arriba. Ojo, Félix. Lo está cubriendo muy bien este gen. Bueno, no se querían ir. Han hecho la mía de aguantar ahí. No, no, no. Y él le va a meter esa patada. Le conviene. Ya ves cómo explota ese generador al pegarle. Pero cae encima de Félix. Espera mucho Félix para irse, yo creo. Sí. Espera un montón, eh. Sí. Están baiteando muchos golpes que… Que no son necesarios. No. Y yo creo que… Ojo, que les puede sacar una mala pasada luego, eh. Igual le sale caro, eh. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que le… Se confiaron un poco viendo que la partida les iba bien, yo creo. Puede ser. Y Ghostface ha hecho unos mind games muy buenos con los palés. Sí. He de decir que me ha gustado más el juego de este Ghostface que el anterior. Pero es que también los urbis antes creo que lo hicieron muy bien. Es que sí, sí, sí. Siempre estaban colocados en sitios muy… En sitios clave. Sí. Ahí tiene… No. Pero ahí había alguien porque eso ya no está en regresión, ¿no? Sí. Ahí había alguien. Esta partida se está alargando mucho, dice Juanca. Exactamente. Creo que básicamente la están alargando los urbis con tanto golpe que pillan, ¿no? Sí, puede ser. Y tanto tal. No están rusheando. Tampoco les deja mucho el… No. Tiene una especie de trillen allí atrás que no está mal, eh. También… Le ha revelado. Un golpecito gratis. Sí, porque le ha revelado. Ya se curaron todos, por cierto. Menos ese. Sí. Están alargando mucho la partida con eso. Pillar golpe, curarse. Pillar golpe, curarse. Sí, sí. Y ahora sí que ya tienen la puerta. Más de espaldas. Sí. Tan mal escucha. Le oímos gemir. Sí. Ahí está. Va a hacer otra vez… No. Caballo herido, eh. Sí, sí. Muy bien. Se ha fijado muy bien en el urbis. Uy, qué bien he hecho el giro. Lo están haciendo muy bien los dos. ¡Ay, qué buena esa ventana! ¡Qué bueno ese golpe! Sí. Ha confiado. Ha confiado en el golpe. En la ventana, sí, sí. Ojo al Jake. Segundo cuelgue. Ojo al Jake, que está siempre por ahí. Mira, mira quién está aquí. Ojo, León. Ojo, León. Pero nada. León no falla en el medio siempre. ¿Qué era eso? Era una flashbang. ¿Qué era? O sea, no sé. Hubo algo que intentó cegarlo, eh. Ha sido… Sí, ha sido Jake. Con la linterna. Ah, con la linterna. Vale, vale. No lo he visto ahí. Sí, sí. Lo está haciendo muy bien el killer. ¡Uy! Se lo encontró. ¡Uy, qué buena! Se lo encontró. Como lo lesó. Lo lesó muy bien, eh. Sí. Ese gel, ese gel. Muy bien. Eso patea lo que aprovecha su perk. Let's go. Eso va a regresar un mogollón. Sí. No se pongan ahora mismo ahora sobre ello. Sí, sí, sí. Y vamos allá. Con tres heridos. Y tiene ahí… ¡Uy! ¡Uf! ¿Ha visto un culo por allí? Y ya tiene seis cuelgues, eh. Seis cuelgues. Tiene dos que si los pilla están muertos. Y estamos oyendo gemir. ¡Uy, uy! ¡Vaya fiesta había aquí! Se cae, se cae. Yo le metería una hostia al León. Ahí va, ahí va. Eso es. Muy bien, muy bien. Y va por León, eh. Le tiene rabia. No me extraña, eh. Eh… No, yo… Quizás no iría. No, porque va a aparecer… Bueno, bueno… ¡Oh! ¡No! No le invirtió el chungo, eh. ¡Uy, uy, uy, uy! Se levantó el otro. Creo que tenía un breakable, eh. Creo que Félix tenía… Se lo han levantado rapidísimo. O está al lado. O eso tiene lo del David. También puede ser. Para levantarlo. Para León. Y ahí vemos… ¡Sí, señor! Tres jugadores con dos cuelgues. Sí, sí. Está en regresión. Este está pateadísimo también. ¡Ojo! Sí, sí. ¡Ojo! Tiene un trillán aquí impresionante. Mira, mira, sorpresa. Uy, está a un pelo y piensa que lo va a revelar, yo creo, eh. Creo que piensa que lo va a revelar. No sabe cuánto está. Me parece. Ahí estamos. Ah, ahí está. No, lo ha revelado, eh. Sí, sí. No le ha dado tiempo. Pues le quedaba nada, eh. Sí, sí. Estaba… Como dice esto, a pelo de huevo. A pelo de huevo. Le oímos gemir. Que es que, señor, con esa voz de fumador, bebedor de whisky… Bueno, bueno. Le está haciendo el baile del palé. ¡Ahí está! ¡Ahí está! En un momento te confundiste. En un momento te confundiste. ¡Ah, se fue! Será hizo y tiene un gancho al lado. Y creo que está muerto. Creo que es muerte, me parece, de Ash. Yo creo que es muerte de Ash. ¡No! ¡Segundo cuelgue! ¡Dos cuelgues en todo el mundo, eh! Sí, sí, sí. Esto es la partida menos tunelera de la historia. Sí, sí, sí. Y están ya por ahí de fiesta y ya está vulnerable. Félix. ¡Uh! ¿Se va a tirar? No. ¡Uy! Ahora sí tiene que tirarse. ¡Uy! ¡Uy! Y viste León, ¿no? Que estaba… León estaba ahí, porque siempre está. Es como Jesucristo omnipresente. Ojo, porque creo que sí. Aprovecha tu perca ahora. Yo creo que va a decir… Mira, alargamos la partida un poquito. Sí. Pero bueno, este gen no me lo hacéis. No, no. Me mantengo mi trillen aquí en esta zona. Sí, sí, sí. Lo está haciendo muy bien. León se ha agachado ahí. ¡Uy! Se ha calentado. ¿Cómo se ha comido…? Se ha comido ese… Eso ha sido… ¡No! Eso ha sido… Decepción. No sé cómo se llama. Eso ha sido engaño. Eso ha sido engaño. Y muerte para León. Y muerte para León, que ya se lo quiere quitar de encima. No me extraña. León, muy fan de León omnipresente. Yo creo que León se ha divertido mucho esta partida. Yo creo que también. Yo veo que los urbis se están divirtiendo, ¿sabes? En plan… No veo… Sí, sí, sí. Que es lo importante, ¿no? ¡Ojo, ojo! Un Jake salvaje… Que ha hecho ninjichu y no le ha salido bien. No. No, porque volvió. Claro, sí, sí, sí. Porque no le ve a Ghostface. Ahí en esta esquina no va a tener nada… En esta esquina… Las esquinas son una mierda. Sí, sí. Ahí le pilla, ¿eh? Lo único bueno de la esquina es irte allí para hacerle perder tiempo al killer. Mira un totem. Sorpresa. Y además, dos por uno… Carrefour, sí. Rebaja en totem… Sí, sí. ¿Y Jake muere? Me parece que sí, ¿eh? Muertos, sí, sí. Están todos muertos. Cada cuelgue es una muerte. Cada hija van a morir. Sí, sí. Está canalísimo esto ya para Ghostface. Para mí, sí. O sea, porque estamos hablando de cuatro cuelgues en la partida anterior… Quedan dos gens, dos personas, ¿eh? Sí, sí. Este ya tiene diez cuelgues. Y dos muertes. Y los gens… Y los gens. Tienen mucha regresión, ¿eh? Sí, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Muy buena, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que se han confiado con demasiados hits gratis. Sí, han perdido mucho tiempo curándose… Sí, de ruseo, quizá. Sí. Mira, un gen. Bueno, bueno. No, pero a ese no le importa. Claro, porque él tiene un trigen, sí. Él lo tiene aquí. Sí. No se lo van a hacer. Sí. Son dos, además. Va a estar muy difícil. Ese ya está regresando. Sí. Esto va a ser trampilla, probablemente, ¿eh? No sé si va a hacer la de que no lo vio. Vale. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Buh, vale. Va de espaldas. Yo no entiendo los movimientos. Yo me mareo. Intento hacer yo esto y, bueno, me he chocado. Lo malo es que cuando haces esto, a veces no te das cuenta del zulbit… El zulbit te pasa por detrás, ¿sabes? Y se queda en plan… ¡Qué malo! Y bueno, pero como le salga, como hace… ¡Oh! Esto es trampilla, ¿eh? Esto es trampilla, ¿eh? Esto es trampilla, sí. Yo creo que se lo lee muy bien, ¿eh? Se lo lee bastante bien. Sí, sí. Se ve que tiene experiencia de este killer con Ghostface, la verdad. Esto es trampilla, ¿eh? Es trampilla de… De Félix, ¿eh? Uh-huh. ¡Huelguecito! Y muerto. Y ahora empezamos a buscar… Sí, sí, sí. Que cuadra que estará por aquí, intentando hacer gen. Sí, a este punto lo que tienes que hacer es quitarte cualquier gen, meterte en una esquina… Claro, claro. Irte a la verga… Y con suerte te sale la trampilla al lado y… Y al lado, sí. Y rezar. Y siempre ir en contra del killer, ¿no? Si ves que el killer viene de una zona… Claro, ir a la contra. No vayas allí porque no estará allí… Y salió por el día. Y salió. Y un escape por trampilla. Un escape, un escape. Vale. Qué suerte, ¿no? Eh… Sí, 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 sí. Sí, sí. Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Muy bien, chicos. Muy buena. Suerte porque no tardó nada en salir. Pregunta Marmana en el chat. Si te quedan solo dos, ¿se puede sluggear para matar a los cuatro? Por supuesto. Antes, de hecho, se ha hecho en la partida anterior. No hay problema, ¿sabes? O sea… Pero además te la juegas a que uno tenga inquiembrantable o algo así. Claro, sí, sí. O sea, no… No hay problema. Lo que sería un poco guarro es… Jugar deterioro es sluggear a cuatro y alas… Claro, y venga, fiesta. En plan… Estamos intentando jugar por fan… Claro. Y hay cosas que obviamente son mecánicas que en un momento se dan así, ¿no? En plan… Sí, o como el caballero antes tirando el soldado en el sótano, claro. Es que así funciona, claro. Sí, sí, sí. O sea, a veces un campeíto es necesario o algo así, pero mientras no sea nada extremo… Tóxico en la cara y tres cuelgues de una, pues bueno. Muy bien, chicos. ¿Quién va, Ivanchuki? Queda Hex Toxic versus Leviathan, ¿verdad? Eso es. Leviathan versus Hex Toxic. A ver si aparecen por aquí porque no sé qué hora es… Vamos 15 minutos antes, me parece. Increíble. ¿No, Ivanchuki? A pesar de haber empezado temprano… Sí, estamos 15 minutos temprano. Me parece muy bien. Correctísimo. Vale, pues Hex Toxic está. Y comentan por aquí que falta… Que falta uno del equipo de Leviathan. Vale, no pasa nada porque todavía faltan 15 minutos. Yo voy a aprovechar, chicos, os voy a dejar aquí… Si queréis hacemos un descansito de 5 minutos o algo, ¿sabes? En plan… No sé. Como quieras, Ivanchuki… Vale, si quieren me quedo hablando… Vale, voy al baño, ahora vengo. Vale, yo voy a… ¿Se quiere descansar? A por algo de beber. No, sí, sí. Voy a por algo de beber a la cocina. Vuelvo en dos minutitos, ¿vale? Voy a aprovechar por un café, ya que tal. Vale. Vale. Perfecto, me quedo acá encargado con esta gente. No digas que como caca, porque es mentira. Y lo sabes. Es verdad y lo sabes. Bueno, chicos… Mira, te dejo con kernel ahí en la pantalla, ¿vale? Vale, también. Dale, gracias. Hola, chicos. ¿Qué tal la están pasando, amigos? ¿Qué tal la están pasando, amigos y amigas? Espero que muy bien, ¿eh? Hola a todos, ¿eh? Hola, Kofi. ¿Cuál quién lo usamos para tunelar? Y el Kofi la verdad que me gusta, ¿eh? Hola, Gouche. Mal dice Eri. No, Eri. Lo han hecho muy bien, amigos. Son grandes partidas, la verdad. Estamos disfrutando de un montón. Yo pensé que iba a estar un poco más… ¿Cómo lo digo? Porque como yo no soy una persona que tenga experiencia en el Dead by Daylight, pensé que iba a estar un poco más en mi mundo, ¿no? Volando. Pero la verdad me la estoy pasando súper bien y estoy disfrutando de la compañía, de las partidas, sí, de mis compañeros que han en el school, la verdad, que me la estoy pasando súper. Muy bien, me alegro mucho, Ángel. Me alegro, Steph, y también, B-Sam. Muy divertido, ¿verdad, Eri? Sí. Muy divertido, a pesar de los hachazos que estás comiendo en la entrepierna, pero el resto todo muy, muy bien. Muy buenas partidas, las dos que he visto. Y esta partida tremendo, Kiren, muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Hay bastante nivel, ¿eh? Hay bastante nivel. Yo, la verdad, que como dije antes, soy una persona completamente ajena al Dead by Daylight, jugué dos o tres veces. Y como eso les decía, que pensé que iba a estar un poco más perdido. Si bien hay cosas técnicas y tal que habla Kernley School que yo no comprendo, pero la verdad que a pesar de eso me la estoy pasando súper. Me están gustando mucho las partidas y me estoy entrando mucho más de cómo funciona todo también. Sí, Alexia, lo mismo. Yo estoy igual, ¿eh? No me entero de mucho, pero sí que estoy aprendiendo y estoy disfrutándolas un montonazo. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero ahí hay que quererlo. ¿Cómo no lo vamos a querer? Pero la verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien. Y a pesar de ser nuestro primer torneo, empezamos un poquito ahí con el pie izquierdo, pero todo bien, ¿eh? Muy contentillo, muy contentillo. Como Caster eres Dios. No, a ver, yo estoy metiendo como un poquito un bocado, ¿viste? Porque tampoco puedo interrumpir a mis compañeros, que son los que saben, en verdad. Yo estoy como... Yo estoy... Porque estoy, ¿viste? ¿Jugamos la segunda ronda mañana? Eh, mañana. La segunda ronda es mañana, Pixi. Hoy se termina... Ahora son las últimas dos partidas y la segunda ronda continúa mañana. Y bronceado en los stream de canal. ¿La has visto, Kofi? Es porque hay diferente luz. A mí me gusta cómo te comunicas y lo estás haciendo genial. Muchas gracias, Steffi. ¿Todos venimos a verte? Nada. Ustedes quieren verme la entrepierna, pero eso no se puede ver. No, de nada, Pixi. Mañana segunda y tercera. Sí, mañana termina el torneo, ¿eh? Este es un torneo express. Un torneo relámpago de dos días de duración, más cortito. Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? La verdad es que se me está haciendo cortito a mí, ¿eh? Se me está haciendo cortito, por suerte. O sea, por suerte. Se me está haciendo cortito. No se me está haciendo bola ni nada de eso. Yo tenía miedo un poco de eso. El tema de ser ajeno al Dead by Daylight. ¿Quieres que te dé accesos con mi cazadora? Bueno, Gamer Omega, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. En vez de leer a Chazos, había leído Lechazos y me había asustado. ¿Cómo que Lechazos, amigo? A ver. Los Lechazos están bien siempre, ¿eh? Es cool. Hola. Lleva Chazos, viste, cuando lees rápido. Leí Lechazos, digo, ¿cómo? Vuelvo y escucho esto, por Dios. Pero bueno, y digo, ¿y si mí y yo qué? Yo también quiero Lechazos, oye. Ahí volvieron los dos juntos. No, digo, kernel, que justo estaba... Leí Lechazos un poco rápido y me había preguntado si quería que... Gamer Omega me dice, ¿querés que te dé algunos hachazos? Y en vez de hachazos leí Lechazos. Digo, no, a ver, ¿verdad? Sí, no sé qué pasa, Mumender. Siempre llevo en el momento turbio, ¿sabes? Sí, sí. O igual todos los momentos son turbios. Es que aún nos estamos conociendo poco a poco los tres, ¿no? No se descarta, ¿eh? Ah, qué hermoso. Muy bien, kernel. ¡Holi! Ahora sí. Hola. Bueno, estaba diciendo que se comió de camino al... No. Un mogollón de caca. Mira. He visto a mi perra viendo la tele con la cabeza en la almohada. Se comió un mojón. Y te comiste su caca. Y me comí la caca. Ay, señor. Bueno, hay que quererla así como es. Vale, Leviatán está conectando y el equipo de Hex Toxic está. Así que Leviatán… Perfecto. Hex Toxic, por favor, Caro o Cruz, elegid. Cada capi una. Y vamos con flip aquí. Venga, yo voy sacando un vale de Leroski, ¿vale? Ahí, ahí. Para anotar. Bueno, tengo todo anotado. Pero bueno, de momento no hay ningún empate, nada. O sea… No, nada extraño. Bueno, la gente me estaba contando que se la están pasando súper bien. Sí, me alegro. Cool. Estuve preguntándole. Se la están pasando súper bien. Mucha gente… Que la verdad… Que la verdad es que se la están pasando súper. Estamos aprendiendo. Lo estamos divirtiendo. Y los equipos están siendo increíbles. Yo no, dice Eri. Deja clara su posición. Nah, pero Iden, porque ya había hablado antes… Vale. Él siempre quiere llamar la atención. No le hagáis caso. Hex Toxic va con cara. Los hachazos. Entonces, con Cruz irá… Yonax. Ah, no. Ha habido ahí cara a cara. Bueno. Le pongan de acuerdo. Ya han puesto los dos cara. Vamos a ver. Ah, se van a pelear por la voreda. Es un cara a cara. Es un cara a cara. Cruz, vale. Cambia a Cruz. Vale. Tenemos… Cruz. Cruz. Va Cruz Yonax. Mira, ha hecho bien el cambio. Ja, ja. Vale. Equipo de… Leviathan. Decide si ir de Killer primero o de Surbi. Aprovecho para pedir un patrocinio de esta marca, por favor. Por favor. Patrocinen. Sí. Cualquier patrocinio que quiera llegar, nos avisa. Exactamente. Ten and Lady vendría bien. Primero de Surbi, dice equipo Leviathan. Vale. Pues yo no sé si te tengo para invitarte. Vamos a ver si te tengo. Así que tú te encargas de meter a tus Surbi. Y equipo Hextoxic me parece que tengo alguien para invitar. Efectivamente a Da Wong. Que el equipo Hextoxic invite al Killer de Hextoxic. Y así ya se va llenando. Vale. Perfecto, Hextoxic. Muchas gracias, Lady. Yo soy más de Amstel. Ay, Dios mío. Bueno. ¡Hereje! ¡Fuera! ¡Mareao! Bueno, es que hay… Mira, mientras no tengáis Hextoxic, todo bien, ¿eh? Hay gente que… Como Kerner, que come su caca. Entonces… Claro. No, como caca ajena. Ajena. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es que Iván Chucky, el otro día tuvimos unas partidas de streamloods. Y me pusieron la de que no puedo oír nada. Pero pues he tirado toda la parte diciendo que yo comía caca y yo no me enteraba. Y me di cuenta en el resumido de YouTube de Iván de la partida. Vi el video de YouTube y dije, perdona, toda la parte diciendo que comía caca. Y yo así que se reía tanto el chat y yo no me enteraba, era yo, ¿qué está pasando? Me quedo calvísima. Vale, tenemos un Dwight, Micaela, otro Dwight que no pueden. Tienen que cambiarse el survi. Juanca, cada vez que escribes algo me duelen más los ojos, ¿eh? De verdad, o sea… La jeire que eres… Juanca, te lo hablo como ex dueña de un bar. No, jeire que no. Bueno, yo les hablo a ustedes que son de España. Pero si el trabajo en un bar… Yo creo que está de coña, obviamente, no sé estar troleando. No trolees, Juanca. En mi ciudad se hace la cerveza más… Sí, Quilmes. Más importante de Argentina. Yo en Barcelona… Que de hecho la pueden conseguir en España, ¿eh? En Madrid esto era un bar y tenía a Quilmes. Sí, sí. Pero porque era un bar argentino. Era un bar heavy… Ah, no, pero… Y el tío hablando de Argentina le dije, no puede ser. Y tenía, tenía. Hay muchas… Hay muchas. Ahí en España se consiguen a Quilmes. Y ya se ha caído literal a un par de guar a mi casa. Sí, no lo hemos tomado. Vale. Pues yo también, Juanca. Yo también. Pelea… Pelea de barriles hacemos, ¿eh? Pelea de grifos. Yo iba a muerte con este de Galicia en el bar, ¿eh? Muy bien. Vale. Banea… Eso es. Baneamos. Banea… Eh… Leviatán. Leviatán. ¿Tiene algo que ver? Creo que hay un equipo de eSports acá en Argentina que se llama Leviatán. ¿Sí? Sí, creo que hay un equipo de eSports. No sé si tendrán algo que ver o… Hay que decir que es un nombre bastante común. Es un nombre muy común, sí. También. Creo que tiene H igual el nombre de… Sí, Leviatán. Sí. Me parece que sí. Sí, sí. Mi miembro Viril también se llama así. ¿Se llama Leviatán? Bueno. El mío se llama Tristeza y Soledad. Creo que mola más el mío el nombre. Sí, base pico. Bueno, Leviatán está pensando qué banear, puede ser. Eh… Ah, Legión, lo pone en el chat, vale. Legión. Ah, vale, vale. Legión… Legión, vale. Legión baneada. Hex, Toxic… Legión también sería un buen nombre, eh. A ver… Sí. Legión baneada. Legión hemos visto baneada en todas las partidas, eh. Me parece mejor para el mío, eh. El peor sería Deteriorus, yo creo. Sí, sí. Sí, bueno, es verdad. Cazadora baneada. Cazadora. No repetimos cazadoras hoy. Banea Leviatán. Muy bien. Caballero. Caballero. No repetimos caballero. Caballero. Banea Hex. Ahora tiene que caer un Ghostface para no repetir, ya sería increíble. Sí. Me encantaría ver un Deterioro o un Wesker, eh. Un Wesker sería… Sería interesante, la verdad. Vale. Bubba. Cae Bubba. Bubba. Nadie quiere jugar contra Bubba, eh. No, eh. Lo bañaron… Bañaron mucho este, eh. Sí. Todas. Sí. Es el de la motosierra, el de Heatherface. Sí. Ajá. Este te tumba de un golpe y… Con razón. Y no hace gracia. Deterioro cae. O sea que se repite… Falta uno. Falta uno por banear, ojo. Sí, estamos entre Ghostface y Wesker. Entre Ghostface y Wesker. Veremos. ¿Se repite Ghostface o vamos con Wesker? Veremos. ¿Se viene? Música de tensión, además, eh. Sí, sí. Sí, sí. Jajaja. Vamos a ver. Pobre Bubba Gump. Él se lo quería comer camarón. Y supongo que están hablando con el que va a jugar de killer, ¿no? Claro. En plan… Claro. Ojo. Es que yo… Wesker no lo sé jugar. Prefiero jugar con Ghostface o… Pero Ghostface en este mapa… Claro. Pero Ghostface en este mapa… Claro. Habrá duda. Ahí es donde tiene la ventaja. Ghostface banean. Vamos con Wesker. Muy bien. Entonces, las cuatro partidas… La verdad, yo lo agradezco mogollito. Yo también. Nosotros, sí. Hay un killer distinto cada partida. Sí, sí. Porque ya que tenemos siempre el mismo mapa, ¿no? Por lo menos ver un killer distinto en cada equipo. Ese es… Es muy bien. Muy bien. Y además ya juegan con el… Con el… Con el diario de mañana. Porque ya vieron las partidas… Anteriores. Y vieron… Los puntos fuertes, quizás los puntos débiles que puede ser el killer en este mapa. El killer, claro. Wesker empotrator. Se vienen empotradas, eh. ¿El empotrador? Sí. Este es el empotrador. Vale. Cuando… Cuando estemos listos… Recordad… No… Ofrenda… Ni repetir… Perks. Se viene. Se viene. Vamos con la última partida. Ser Polo… Wesker. O sea… Puede ser la partida más fuerte ahora mismo, eh. Ah, ¿es Team Ser Polo? ¿Cómo? No, Ser Polo está en chat. Ah… Ah… Bueno… De cumple. De digna. Vale. Vamos a esperar a que estén readies y empezamos con Wesker. Tengo mucha curiosidad de ver a Wesker. Muchos llamas. Es un killer muy fuerte. Así que… Veremos. Veremos, veremos. Es… ¿Lo están pensando? Sí, sí. Sí, sí. No van a las apuradas, eh. No, no. Están… Están pensando bien a técnico, eh. Claro. Decido perks… Y todo el rollo. Claro. Tienes que ponerte de acuerdo. Yo voy a llevar esto. Claro. Tienen que complementarse… Y sabiendo que vas contra Wesker… Exactamente. Ya puedes… Ya tienes que decidir una u otra… Eso es. Puedes, eh… Eso. Decidir qué es lo mejor para escapar de él, ¿no? Claro. Claro. Además, sabes qué mapa es. Sí, claro. Sabes si es un mapa quizás que tiene caídas o no. Por ejemplo, eso para una perk como caída balanceada… O agilidad también. Saber si es un mapa con ventanas o no. Porque hay perks que son un poco universales, ¿no? Como Dead Hard, ¿no? O sea, el chungo o cosas así… Claro, eso sí. Eso vale para todo. Pero… Te toca, yo que sé, un mapa muy plano con caída y la veas. Sí. Falta a Lauri por darle. Sí. The Duke's TV. Sí. Veremos. Muy buena, eh, la primera jornada. Eh, ha estado muy bien. Muy divertida. Vale, empieza, así que quito pantalla, eh. Vale, perfecto. No, he quitado la cámara. Muy bien, Anel. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mano. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está conectando con los demás jugadores. Putz, caray. Vamos a ver el huésquer. Tú igual hablas más el portugués brasileño, ¿no? Sí, porque yo vi en Brasil. No te inventes idiomas. Ah, sí, es verdad. Te lo he dicho todos los días. No, hombre. Vos te inventes idiomas. El huéspera. Yo vi en Brasil, es cool. Me entenderás, es cool, porque claro. Aunque es un poquito diferente. Es más, el de Brasil es más cantado que el portugués de portugués. Vale. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, chicos. A ver. De momento, la partida no carga. Quiero los carga. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Que tengo que estar atenta para darle aquí. Ahí está. ¡Uh! Error. Hay tres botiquines, chicos. Sí, hay tres botiquines. Uno marrón, dos amarillos. Dos. Van en negativo. Vale, le doy. Esto restaba puntos. Vale. Igual que repetir la PED. Menos dos, menos dos. Pues empieza el equipo de Surbys en negativo, ¿eh? Qué pena, qué penilla. Sí. Sí, sí. Leviathan. No se habrán dado cuenta, ¿eh? Sí, Leviathan. No, seguro que no. Una pena. Sí. Muy bien. Ahí tenemos a… Al empotrador empotrando generador. Con sus tentáculos. Eligie la violencia. Sí, sí, sí. Vale, se hace que aquí un gen un poco avanzado ya… Están ahí de ratillas. Se encuentra Loris. Se acaba de comer… El golpe. Se hace en toda la cabeza. Sí, sí, sí. La tiene en un buen sitio. Yo rompería ese palé, sí. Sí, sí, yo rompería. La de… Ojo, que tiene un Dwight ahí. Pero le interesa más esa rubita, ¿eh? Sí. Empotra hacia… Hacia Lori. Está en mal sitio, Lori. Bueno, ahí hay un palé, pero… ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! Creo que le hice un Free City. ¡Uy, empotrada! Primera empotrada. Empotra la ventana. La vista de todo el mundo. Sin pudor. Primera empot… Ojo, ojo. Micaela en el medio. Un golpecito. Un golpecito también. Ojo. He mirado al cielo. He mirado yo también. Muy bien. He mirado para arriba para no cigarme. Exactamente. Esto es exactamente lo que tienes que hacer. Sí, sí. Muy bien. Mira, mira, mira lo que vemos ahí. Mira lo que vemos ahí. ¡Sorpresa! ¡Oh! Buah. Vaya, vaya, vaya. ¡Uy! Prepárenla empotrada. Sí, 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 sí. Ha piñado un poquito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ahí se está el Dwight escondiendo en algún lado. Mira, mira. Mira, mira cómo va. Me acaba de encontrar. Pero la Micaela está herida. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! Al palo. A ver si la ve por aquí. Ahí está. A ver dónde está todo el mundo gracias a esa perk. A la perk. Ya os imagináis cuál es, ¿no? Sí, claro. Que si patea un generador, ve las auras. Una perk del caballero bastante OP. Yo la tengo y la uso bastante. Es antinidia. Es bastante útil. Es bastante útil. Salta por ahí. Se la vuelve a encontrar y… Uf, eh… Uy, uy, cae. Cae. Se confundió. Como vemos, no se ha confundido, sino que el killer le ha bloqueado la ventana. Claro. Yo pensé que se había confundido, que iba a salir. No, no, no. Esa es la per… Desconcierto del payaso. Sí. Que le ha salido muy bien. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Muy bueno. Lo ha hecho muy bien. El grito bugueao, lo que os he dicho. Ah, 84 años. Sí, sí, tardó mogollón, eh. Sí, sí, sí. Yo creo que le gustó. Le gustó un poco. Sí. Premio castigo. Mira bien, ahora puede ver a Duay. Ojo, y Duay se ha regalado. Se ha regalado. ¿Y saltaba eso directamente? Sí, saltó directamente. Saltó directamente. Uh… Ahí tienes que esperar un poquito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va de lado. No le ha visto, yo creo. Creo que no le ha visto, eh. Vale. Yeah, yeah. El Wesker. Tres cuelgues individuales. Tres cuelgues muy rápidos, eh. Tiene la partida en muy buen estado ahora mismo. De momento está muy bien para el killer. Muy bien a favor, eh. Muy bien a favor para el killer. Sí. Creo que quizás no le había visto bajar. Ojo. Que se pone a curarse en mitad del mapa. Sí. Está fallando la empotrada. Sí. Sí, ha fallado, sí. Pero le rompe el palé, está bien. Es el baile nuptial. Sí. Apareamiento. Uy. Uy. Esa agilidad. ¿Viste lo rápido que salió de la ventana? Sí. Estaba buscando esa ventana para usar agilidad. Para pasar. Pero… ¡Ay, la tiene! Contra la pared, pero para traspasarlo, eh. ¡Bolaso! ¡Y otro al sótano! ¡Bolaso! Segundo pone para ella. Segunda empotrada también. Y ha gritado. Segunda empotrada. Ha gritado alguien. La única que no ha colgado creo que es la mía. Ahí abajo. ¡Ojo! Bueno. No la ha colgado todavía. No. Y la tiene herida ahora mismo. Y eso le interesa a él. A ver dónde están todos los surris ahora mismo. Exactamente. Muy buena empotrada. ¡Oh! Y al lado del gancho. ¿Qué… ¿Qué triples acaba de marcar, eh? Primer cuelgue. Tiro… Y tiene a dos enganchados y uno en el sótano. Puede patrullar ahí un poquito. Ya acaban de descorgar a Lori, pero aún así se va a ir por la Micaela, jugando bastante fair play, hay que decirlo. Y se lleva un golpe gratis. No le ha visto venir. Sí, sí, sí. No le gusta saltar los palés. No. A mí no me gusta. Me pillan siempre. Yo tengo… Lo peor es cuando te sale el… El Slow Bold… Eso me parece. Sí, qué horror que dices, por favor. Qué vergüenza. Slow Bold. ¿Están viendo ahí cierta curación en gancho? Slow Bold. Sí, sí. Slow Bold. ¡No! Soy yo. Sí, voy ahí. Pelada y lenta. Sí, sí. Te sigue el killer y tú vas ahí así. La calva lenta, dude. Es muy bueno con Wesker, eh. Es muy bueno. Por lo menos le han salido unas empotradas increíbles. Dwight al suelo por segunda vez. Es Toxic Nancy. Se la está marcando, eh, con Wesker. Muchísimo, muchísimo. Lo tiene bastante… A ver, se sabe que es un killer muy fuerte, pero también hay que saber usarlo, eh. Sí, sí. Pero se está poniendo una muy buena posición para su equipo, desde luego. O sea, ya estamos hablando de que tiene seis cuelgues. Recordemos que empiezan con un menos dos puntos, eh. Además, por ese botiquín extra. Claro. Son dos, encima, botiquines. ¡Uf! ¡Qué cerrada justo de padre! Una pena que no se hayan acordado de esa norma. Sí. Que en verdad sería un menos cuatro, porque son dos botiquines extra, aparte del otro. Son muchos puntos, eh. ¿Qué hace Micaela? ¿Qué hace? No lo sé. Ah, tiene Spring Burst. Ah, estaba esperando. Al hit ahí. Acaba de tener un pequeño tibak, así. No lo he visto. Así muy coqueto, eh. No lo he visto. Así. Pero se la ha comido, se la ha ido de espaldas. ¿Se viene empotrada? No tiene nada, está… Estaba vendida. ¿Segundo cuelgue o muerta? Yo creo que es el segundo. Sí, porque tiene Dwight dos, Lori dos… Creo que sí que es el segundo para ella. Ah, vale. Que le gusta el sótano, eh. Habitación del dolor. Sí, sí. Ahí estamos. Segundo cuelgue. Segundo cuelgue. La única que tiene un cuelgue es Nia, que… Sí. Como vemos, también es la obsesión del killer. Sí. Primer no. Segundo gen. Gen. Sí, van un poco lentos en Gen, pero es que lo está haciendo muy bien. Pero es que lo está haciendo muy bien. No les da chance. No, no, no. Tenemos que… Y… De boca, Lori… Esa, si la cuelga… Y está en una zona muy chunga, porque la va a empotrar, eh. Exactamente. Ella está muerta. Buena. Buena. Esto es increíble. Yo creo que le ha gustado mucho empotarla a esa, eh. Sí, sí. Le ha gustado la rubita y la ha dejado ya muerta, eh. Muerta de placer. Primera muerte. Puntos para… Para Wesker. Uh-huh. No ve a nadie ahora mismo. Ah. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, sí. Y muy buen uso de sus perks también que… Sí. Sí, sí. Que tiene. Hay una que igual algunos ya se dio cuenta. Creo que solo falta una por… Por saber. Que se pudiese descubrir, pero la gente es ya un poco más experta… Sí. Lo habrá visto, sí. Lo habrá visto, sí. Uy, acabo de ver una cabeza. No se ríe. Mira el Dwight. Enfotrado. Micaela herida. Además infectadito. Cuidadito. Y Micaela está herida, eh. Sí, sí. Pero no va por ella. Va por Dwight. Le interesa el boli. Lo ha escuchado a la izquierda, eh. Lo he escuchado a la izquierda. Bueno, ahí ha visto a Micaela, así que… Me imagino… No. No cap… Ahí está. Malve la sangre. No sé dónde está yendo, porque yo lo he visto. Está buscando… Ahí estamos yendo… Quizás a Mía. Palpitos de Panocha. Sí, alguien que se está echando… ¡Mirale! Ahí estaba buscando. Eso es lo que estaba buscando. Y le va a interesar… Atacarla con ese clic derecho. Se le han echado Kukal, pero solo una vez. Muy bien. Es Kukal. Es Kukal. Es Kukal. Se le han echado una vez por allí. Ha sonado. Creo que no… Probablemente no quiere que le rompan el trigen. Bueno, ahora la verdad es que… Pero ya… Sí. A este punto… A este punto lo peor que pudo hacer incluso es dejar que se curen. ¡Uy! Se le cuelgue. Está muerta y otra vez sótano. Lo tiene al lado siempre. Le encanta. Le encanta la habitación y el placer y el placer. Es que el sótano de este mapa está muy a mano siempre. Y además no se te rompe el gancho. Así que… Dos muertes ya, eh. Quedan dos urbis para tres generadores y eso es muy complicado. Ah, es muy, muy, muy complicado. Muy difícil. Patea. Y a ver quién anda por aquí. Ahí tenemos uno. Sí ya lo vio. Vale. Eh… Dice ¿a por quién voy? Voy a por ese. Yo creo que quiere ir a por Nia para sacar más puntos, para decir, vale, te cuelgo dos veces. Pero se encuentra a Dwight. Ah, se encuentra a Dwight. Igual le quería matar. ¿Dewight le quiere matar? Yo pensé que era Dwight el otro. Sí, yo también. Se le queda un cuelgo, eh. Eh, sí. No, él muere. Si le empueja, muere. Nooo. Ahí lo dió. Ahí lo hizo un poco mal. Ojo. Va a jugar para el 4Kill, quizás. Además sabe que Nia está ahí. Y ojo, porque sí. Ha sonado la alarma. Y con esto… Ya no está regresando, así que alguien lo ha tocado, ¿no? Sí. Quizás esté una taquilla debajo. Igual le dio tiempo meterse. Puede ser. O haya ido a levantar a su compi. Nah, no lo sé. Yo soy la Reiger y yo hago eso, eh. No sé si tenía ángulo para irle por detrás, la verdad. No lo sé. Yo creo que no. Creo que va a sluggear para el 4Kill. Sí, sí, yo creo que también. La verdad es que… No, no le culpo. La verdad, porque así pone a su equipo en una posición más que… Ya iba en una buena posición, eh. ¡Oh, se ha levantado, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, ha sido Nea, ha sido Nea, ¿ves? Muy buena, omerillo ahí. Sí, sí, sí. Sí, que la uso como una nutria. Sí, sí. Y hay un tótem. Joder, Dwight. Joder, Dwight. En la boca del killer. Noite ha tomado muy malas decisiones. Y le vuelve a dejar, eh. Le vuelve a dejar. Quiere a Nea. Sí, sí, sí. Quiere todo, eh. Va por todas. Quiere a las 4Ks. Quiere a las 4Ks. La verdad es que siendo el primer grupo, tienes esta desventaja, ¿no? De que tienes que dar el 200%. Y en este punto de la partida ya le está regalando al Surbi la salida si le cuelga. Sí. ¡Uy! No tiene. Tienes un mapa pequeñito. Muy bien. ¡Uy! ¡Qué buen fake le había hecho! Pero... ¡Uf! Pero contra este killer sigue restitita. Claro. Tempotra contra la pared. Le va a tirar el palet, obviamente. Muy bien. Sí, 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 con patatitas. El Dwight se quedó con ganas de empotrada. Y además Dwight se estará recuperando. Igual le da tiempo a Nia a acercarse. Yo creo que le va a dar tiempo, eh. Uy, no está corriendo, eh. No, se va para el edificio. No. Pero igual le saca un poco de ventaja para tirarse abajo. Sí, puede ser. Quién sabe. Estará diciendo a su compi recuperate. Claro. Y que todo irá por ti. Claro. Pero... No la veo. ¿Qué quieres que te diga? De todas maneras, está muy cargada. La estoy escuchando, eh. Sí, tres Jens. Tres Jens, o sea, quiero decir... Sí. Esa niña sabe jugar, eh. Sí, sí. Mira cómo le está dando vueltas. Va a volver a saltar, yo creo. Se está mareando, eh. Sí. ¡Ojo! Ahí la pichó. Pero estaba ahí para levantarle. Se ha rastrado hasta ahí, eh. Increíble. ¡Ay, qué bien hecho ese palé! ¡Qué buen palé! Es muy buena, eh. Es muy buena, eh. Es muy buen jugador. Sí, sí. Esto es alguien que te hace perder. Le llega a pillar otras chases. Sí. Y tal. Si llega a haber pillado probablemente a Nea al principio en vez de a los demás, tuviesen Ruseo o Jens. Lo que pasa es que por esa fe que tiene, ¿no? Que lo vamos a decir ya, obviamente, lo de dejarlo mejor para lo último. Claro. Siendo su obsesión, Nea no le interesa ir a por ella de primeras. Entonces va a dejar a los otros, va a golpear. Y la tiene, y la tiene. Y la tiene. Y la tiene. Así que lo ha hecho muy, pero que muy bien este killer. Lo ha hecho muy bien, sí. La va a dejar con dos cuelgas ahí en el gancho. Qué bien le venía una perk de levantarse, un tótem de levantarse, un algo para levantarse. Lo ha hecho el pobre, se ha pasado mucho tiempo en el suelo buscando las lentillas, pero... A mí me da mucho por culo cuando me dejan tirar en el suelo. No al final, sino al principio. Es lo peor que... Lo odio, ¿eh? Cuando empiezan a tirar gente y quedan vosotros en el suelo. Oh. Ahora encuentralo tú. Se va a desangrar, de todas maneras, en unos pocos segundos estará muerto. No le va a dar tiempo. Pero no gane ese cuelgue extra, ¿eh? No, supongo que no cuenta como cuelgue. No, no, no. No cuenta, no. Cuenta como muerte, pero no como cuelgue. Efectivamente. Se ha desangrado. Pero bueno, cuatro muertes para el killer del equipo de Leviathan. Muy bien jugado, muy bien jugado. Sí, 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 sí. Y una pena que ya iban con un menos puntos por los botiquines. Y como dice Juanca, lleva una build muy potente. Con Bamboozle, con Save the Best for the Last, por la de, ¿cómo se llama? La de Salmuera de la Honrio también. Y la de Nowhere to Hide, sin escondite, del caballero, que es muy potente. Así que muy, muy, muy bien jugado. Además, con Save the Best for the Last. Es un killer potente con las tres potentes. Muy bien, el killer lo ha hecho muy bien. Nancy Tóxica se la ha marcado. Ahora va a haber que verlos a la inversa. Eso es. A la inversa, eh, killer de, ¿cómo se llama Leviathan? No sé quién es el killer de Leviathan. El, el que hubo... No, el que va a entrar ahora. No sé quién es el que va a hacer de killer con el Wesker. Jovenillo. Vale, perfecto. La Nia, la Nia que ha dado tanta guerra va a ser el killer, eh. Ojo. Ojo a ese Wesker, eh. Vale, perfecto. Pues si yo... Bueno, Hex se puede mover. Hex. Vale, Hex ha entrado. Axsica se ha movido. Perfecto. Gracias, Nuri. Vale. Se mete de killer... Homerillo. Sí, a ver si se le da tan bien ser killer como ser Surbi. Sí, ojito, ojito, ojito con ese Homerillo, eh. Lo he hecho muy bien ahí al final, aguantando con la Nia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, James Underland no quiere vivir. ¿Quién es James Underland, por cierto? ¿Quién es este señor? Yo no lo he visto nunca. Es del Silent Hill, ¿no? ¿No has visto las películas? Sí, pero nunca lo he visto aquí. Creo que no era Sean Bean en la peli, de hecho, el de Juego de Tron. No estoy seguro, pero creo que puede ser. No lo sé. O del juego también. Pero del juego no lo he visto nunca aquí. O sea, nunca me toco contra este señor. O sea, con este señor en el equipo. Mira, la Lazarus te dice del Silent Hill 2, en concreto. Pero es una skin un poco rara, sí. Sí, sí, no lo he visto nunca. Vale, ¿están todos? Creo que sí. Me parece que sí. No me suena, no. A mí tampoco me lo he visto nunca. Es una skin de Cheryl. No, es una skin de Cheryl, eso es. Bueno, Cheryl. Cheryl Mason, que yo la tengo. Y la enfermera también está guay en esta skin. No sé si Johnny y Gat es del equipo de Hex. Porque todos se llaman Hex, menos él. Pero deduzco que sí. Él es el especial. Deduzco que sí. Vale, perfecto. Pues cuando queráis. Recordad las perks. No los conozco. Que no se repitan. Y los objetos, por Dios. Sí, ofrendas. Y objetos. Claro, porque el bajón es que el leviatán además lleva... Claro. Esa norma se les ha pasado. Es con los cuatro... Claro, es un mucho... Si saliendo una buena partida ya se nota, imagínate, cuando mueren todos y no escapas, se nota bastante. Se tiene que hacer una muy buena partida ese killer. Muy buena partida. Sí. Sí, porque a pesar de que tenían un par de puntos en contra, lo hizo muy, muy bien, ¿eh? Al revés, Iván. Ah, al revés. Esos tenían un punto en contra. Qué boludo. Claro. Tiene que hacerse muy buena partida para intentar... Para intentar, sí. ...que no duela tanto los puntos. Sí. Sí. Así que vamos a ver cuando... Lo que pregunta Guille Astur, pues sí, a ver, es una estrategia, dependiendo... Bueno, o sea, es una estrategia, ¿no? Según qué killers. Como un killer que es de control de área, como el trampero, pues sí, te vas a quedar campeando, zoneando una zona. Mientras no sea nada extremo, no haya tuneleo extremo, campeo extremo y tal, el slugueo pues también podría ser. Obviamente con un Oni, por ejemplo, imagínate que haces bola de nieve o con una plaga o algo así, pues sí puedes sluguear, por supuesto. O incluso un deterioro. Pero bueno, intentamos que sea un poco play for fun para todo el mundo, ¿no? Agradecemos eso, si puede ser. Entonces, por eso también tenemos lo del baneo de killers, por si acaso, para evitar algunas situaciones o algunas cosas. Pero bueno, en un futuro, si hacemos algo un poco más tryhard y tal, si la cosa va bien y si a vosotros os gusta y queréis ver más contenido de este... Exactamente. Pues obviamente haremos cosas un poco más... Más difíciles. Más difíciles y... Enfermeros no estaban en esta ronda, están en la siguiente. Está mañana. Está mañana la enfermera, sí. Vale, ya están listos, así que voy a quitar la pantalla. Vamos a ver ese Wesker si es capaz de remontar esos puntos y cómo sale la partida. Me encanta el James este, no tiene ganas de vivir, ¿eh? Está en plan, otra vez así con la cabeza como por... A ver, tú imagínate la tragedia Silent Hill, ¿no? Estar allí, toda la historia, no acabas viendo la cabeza. Está en plan, otra vez aquí, ¿eh? Dicen que tengo voz de papi, ¿eso es bueno o malo? Bueno, depende. Bueno, depende de que papi. Bueno, soy papi de Iván, dice de otro por ahí. Bueno, porque tenemos la misma edad, hijos. Sí, sí, sí. Pero es que Iván es un eterno... I'm just a kid. Sí, sí, sí. Para siempre. Tiene 15 años para siempre. A ver. Y porque no se quita la barba, si no, bueno. No, me quito la barba y tengo 12. Sí, sí, baja 12. Sí, sí. A ver. A ver que estoy aquí ready para darle. Let's go. A ver, pues última partida de hoy, chicos. Joba, que rápido ha pasado, ¿eh? Sí, sí, se ha pasado muy volando, sí. La verdad, muy divertido todo esto. Así que Tabu lo saco por ahí. All right. Estoy con el que no tiene ganas de vivir. Sí. Sí, sí. Y aquí tenemos nuestro killer. Sí. Bueno, empieza rompido fuerte ahí la puerta. Sin hacer spoilers, pero tiene una muy distinta a la anterior, ¿eh? O sea, tenemos perks bastante distintas, pero bastante... Ojo, que ya empezaba aquí un gen, ha salido corriendo. Ada, está ahí Ada. Se va con la Ada. Sí. La guapa de Ada Wong. Sí. Que está preparada para locación, ¿eh? Mira qué vestidito, qué tacones. Sí, sí, me encanta que veáis tacones. Está preparada para la empotrada, ¿eh? Uy, qué bien hecho, se palté. Uy, 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 uy. Se la dejó hasta último momento muy jugada, ¿eh? Sí, sí. Ha limao cuchillo, ¿eh? Ojo, ese gen en el medio, ¿eh? Sí. Lo patea. Sí. Y estamos viendo a Nancy dando vueltas. Sí, le va a amarear todo lo que pueda. Le dio, le dio. Qué bueno, lo hizo muy bien. Ahí es muy fácil meterle un golpe contra... Sí. ...contra el muro si haces un poco de auto-aim o algo así sin querer. Y... Lo ha hecho muy bien ahí ese golpe de Wesker. Muy bien calculado. Guarda empotrada. Nancy se va. Uy, Nancy está un poco juguete ahí, ¿eh? Ese pal es bastante fuerte, pero vemos que juega bien el killer ahí. ¡Uy, uy, uy! Ese giro inesperado. Ese giro inesperado, sí. Pero no les llevo a ningún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no. Gen, la ha engañado, pero no, 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 no bien. Primer cuelgue y primer generador. Eso es. Un gen por un cuelgue. Buen trade. Está bien, está bien. Ese... Que la chase haya aguantado un cuelgue. O sea, un generador está bien. Y se acaba de bloquear. Se acaba de bloquear, así que confirmamos la perda de candado para el killer que impide el progreso del gen más avanzado. Sí, sí. ¿Habrá algún ninjitsu por aquí? ¿Habrá alguien escondido en una piedra? Seguramente. Lo que pasa es que la que estaba chaseando... Bueno, ya está muy lejos, está muy lejos. Ojo, que esa podría haber sido yo con un bulo para mandarlo a mordor, ¿eh? Pero no. Están ahí. Yo creo que quiere encontrarse con Ada otra vez. Estaba ahí Ada, ¿eh? La ha visto, pero no... Ahí está. Uy, ese gen completadito. Ve que ahora el siguiente bloqueado se encuentra arriba. Está empotrada. Está costando ahora un poquito. Se están escondiendo bien los urbis y llevándolo a... Uy, Ada, uy, Ada. Uy, Ada, que se la comió. Y mira cuánta sangre le sale. Mira cuánta sangre le sale. Mira, mira, mira. Madre mía. Vale, un poco de mindgame por aquí. Ese salto... Es que el killer tarda mucho más en saltar que el turbi. No sale muy rentable. Uy, uy, esta señora herida ahí. Uy, 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 además estaba herida, pero ojo, ¿eso fue a chungo? Eso ha sido un chungo, creo, sí. Bien tirado, ¿eh? Sí, sí, muy bien tirado, sí. Bien tirado ese chungo. ¿Se lo escondió antes o qué? Pues no lo sé. Uy, pero ahora se mueve mal en esta estructura. Sí. Segundo cuelgue, ¿eh? Sí. Segundo cuelgue. Está jugando a un porro. Ojo. Está jugando a un cigarro. ¿Se ha quedado quieto? Igual es una estrategia, ¿vale? No, estaría recalculando. No, se estaba encendiendo un cigarro fijo. Encenso el cigarro rascándose la entrepierna, una de dos. Algo de dos, una de las dos. Se metió el calzoncillo por la raja del público. Sí, sí, estaba ahí. La pierna. Y es difícil ajustarlo con el tentáculo ese. Claro, no, no se puede. Lleva tiempo, lleva tiempo. No es momento. Vale, tiene ahí... Me gusta cuando hablan. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, tiene varios. Bueno, nos lleva mucho progreso. Se han echado el cucal. Se ha metido el cucal por el culo. Y se va corriendo, ¿eh? La acaba de encontrar de boca. Mira, está en el medio. La Nancy no quiere ir a por allá por no tunelar y tal. Le quiere dejar libre. Pero, bueno, a estas alturas, la verdad, quedando... ¡Ojo! ¡Uy, esa ha caído baloncada! Sí, sí, no se ha oído. ¡Uy! Qué pena que falló. Ahí la empotrada. Sí, pero se ha colocado muy bien, ¿eh? Se ha colocado muy bien con eso. Ahora, cuidado bien. El jueguito de la ventana, ¿eh? El jueguito de la ventana. Yo rompería esa puerta, quizás. Bueno, vale. Mech no fue por la ventana. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué pena! Viene fallándolas en por atrás él, ¿eh? A diferencia del kill anterior. Sí, el kill anterior hay que decir que las tenía muy controladas. ¡Uy! Hay algunos addons que te ayudan con eso un poco más. Qué pena, se la ha comido en la ventana. Ojo, estoy yendo un surbie al lado, ¿eh? Con la linterna, ¿puede ser? Uy, ya metió el golpe él, por si acaso. Un Nancy se la estaría jugando muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Mirando al suelo. Primer cuelgue. Tiene otro puntito por cuelgue ahí. Exactamente. Un puntito por cuelgue. De momento solo lleva dos surbies colgados. Y otro gen, quedan dos, ¿eh? Otro gen. Lo están haciendo muy bien los surbies, ¿eh? Sí, sí. Lo están haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Ya la han bajado. Son escurridizos. Batea el gen. Yo creo que Nancy va a ser el sacrificio. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final va a decir, me voy a poner delante. Mira, vemos unas marquitas ahí. Sí. Vemos ese surbie. Sí, está ahí Nancy. Es Nancy. Se ha quedado en el medio. Y aquí tenemos a Meg herida. Tiene esa ventaja ahora mismo. Uy, 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 uy. Pero si tenía ese golpe. Lo tenías gratis, Wesker. Qué pena. Sí, ha empotrao. Qué pena, hombre. Y yo. Creo que notamos que obviamente el killer anterior tenía dominio de Wesker. Sí. Y aquí vemos menos dominio. A mí es que me parece que es difícil. Yo no lo he probado. Bueno, a Mordor. A todo por culo, venga. A Mordor se ha ido, Ada. Si no vuelvas. Sí, sí. Le ha echado del bar. Se ha hecho un Mou. Pensó que se iba a tirar ese pared. Uy, qué... Ay, mal lugar, eh. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Esto es una perk. No me acuerdo cuál era, pero... O justo se curó. Igual tenía un botiquín. Igual tenía una jeringa. Puede ser. No me había fijado, pero... Yo tampoco. Ah, no. No, con el primer golpe igual la infectó solo. Ah, vale. Y suele tener que meter dos. Es verdad. A veces pasa eso. Sí. No estaba herida. Estaba infectada. No estaba herida. Estaba con Jukal, sí. Sí. Claro, porque cayó al suelo. Eso, o sea. Cayó al suelo, no contra la pared. Cuando ocurre eso, te infecta. Pero es un poco como el látigo de Nemesis, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te infecta, pero no te hiere. Eso es. Bueno, está Nancy aquí juguetona. Gracias a los de chat, ¿eh? Porque a veces, obviamente, nos podemos equivocar en matar bastantes cosas. Y se agradece que la gente también aporte algo un poquito. Muchas gracias. Ojo, Nancy. O sea, Nancy es último, ¿eh? Nancy muere si la pilla, ¿eh? También hay un gen que le está llamando la atención. Vale. Ella está muerta, ¿eh? Nancy está muerta, sí. Le conviene muchísimo tumbarla. Recordemos que creo que tenía chungo. ¡Uy, Nancy! ¡Chungo! Le tira el chungo. Le tira el chungo. Buen chungo, además. Sí, sí. Pero ya lo tenía preparadísimo. ¡Uy, cómo se la hizo! ¡Uy, cómo se la hizo! ¡Cómo se la hizo! Muy buena. Tenía muy poco marca en un momento ahí, ¿eh? Ojo, que están ahí todos. Esta hada. Yo sabía, sí. Bueno, está Nancy. Está ahí. Nancy está muerta. Pero decide padearlo. Es que le quedan dos, ¿eh? Les quedan dos gen solo. Vale, Nancy está muerta. Nancy muerta. Eso es... Una muerte para el killer. Eso es muy bueno para él. Pero le queda solo un generador. Ahora sabe... Bueno, lo bueno es que sabe que el más avanzado es este. Uy, mira quién está ahí. Está hada. Hada herida, ¿no? Estaba, además. Le acaba de tirar un palé. Sí. Ese palé un poco gratuito. No sabía dónde estaba, yo creo. Uy, 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 uy. La tiene. Y ese palé está tirado. No tiene chungo. No tiene nada. ¿Y es segundo cuelgue para hada? Sí, segundo cuelgue. La única que tenía varios cuelgues era Nancy. Sí. De hecho, le falta por colgar a James. Que ni le hemos visto, ¿eh? No, el James está en modo ninja total. Es el ninja del ruseo, me imagino. Sí, sí. Ahora va a peter a ese motor, que es el único que tiene por grueso. ¡Oh, que estaba ahí, Meg! Bueno, igual está James en otro. Puede ser, ¿eh? Aunque James ahora debería ir. No, fue a descolgar a hada. Ha bajado hada, sí. Vale, él se va a quedar con Meg. ¡Uy, Meg! ¡Uy, Meg! ¡No! ¡Uy, Meg! ¡Uy, Meg! Empotradita, infectadita. Sí, sí. Dos por uno. Va a saltar este palé, ¿eh? Va a saltar ese… ¡Uy! ¡Ay, qué pasó! Qué bien lo ha hecho ahí, ella. Sí, no sé si podría haber usado su poder ahí para saltar el palé también, ¿eh? ¡Uy, ese James! ¡Uy, el James! Mira, aquí no hemos visto. Sí, 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 sí. Aparte de ese generador, tiene muchísimo progreso ya. Tiene muy pa'cruz. ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Lo trajo del otro lado de la pared. Golpe gratis, un poquito. ¿Cómo ha empotrado ahí, si él no estaba ahí? ¿Qué ha pasado? Truco. Truco es el piler. Nadie lo sabe. Pudo haber cio-ping, ¿eh? Pudo haber cio-ping. Puede ser-ping que… No tenéis esa perk vosotros con el… La de coger a gente de por la ventana con tienda. Sí, sí, yo… Esa perk que es tiempo atrás. Y cuidaos… ¡Nooo! Se ha dejado… ¡Uh! Que bien la ha engañado el punto de vista, la mech. Ojo, se va por Ada a la tumba y se lleva las 4 kills, ¿eh? A no ser que tenga de incameratable… Ojo, eh. Se puede hacer la partida aún. Lo malo es que han hecho muchos, James. ¡Uh! Está en un muy mal sitio. Está así. ¡La Ada! ¡Uf! Yo hubiese tirado ese palet, fíjate. ¡Uf! Ojo, ¿qué? Le va a hacer… ¡Uy! 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 Pero este killer tiene golpes desde Perú. Sí, sí, sí. Porque el lag probablemente. Puede ser, dice que son de México, así que puede ser ping, ¿eh? ¡Ah! Vale, 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 vale. Nosotros nos podemos estar viendo con ping, y él no. Vale, vale. Pero sí, sí, desde Mordor, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, o sea… Eso acaba de ser golpes mayores… ¡Eh! ¡Se ha levantado! Había inquebrantable, inquebrantable. Había un inquebrantable por ahí. Sí, 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 sí. No sé si de Mego, de James. Bien hecho ese palet. Así que aún no tiene la partida para nada, pero por lo menos está segura en matar a la hada. Claro, sí, sí. Y queda un generador, dos personas heridas, ¿eh? Y le da igual, quiere ese generador como sea, ¿eh? Y como… Y Mego es muy probable que tenga adrenalina o algo así. De poder ser… ¡Ah! La empotró. La empotrao. Y no como a ella le gusta. Pero ese segundo cuelgue no es último o muere. Eh… No, es el segundo cuelgue para Mego. Es el segundo, yo creo. El segundo cuelgue. Y además ese Gen… ¡Ojo! Vale, él no tenía… Yo creo que la tenía que despluguear. La tendría que haber soltao. Se le escapa. La tendría que haber soltao. Se la encuentra de boca otra vez. Pues vale. Pues vale. Ahora sí que tiene que ir a por él. Sí, ahora tiene que buscar a James. Que no se escape. Mira a James en la ventana. Uy, 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 está herido. Yo creo que se lleva a las 4K. Ya no hay inquebrantables en juego. Yo creo que cae, James, eh. Ajá. ¡Uy, uy, uy! Se empotró él solo. Se auto empotró. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale, lo que es. Uy, sí. Lo entiendes. Cógelo, no va a ser que te hagan lucha intensa. Vale. Ya no hay inquebrantable. No. A no ser que tuvieran el tótem. Había un tótem allí. Puede haber sido el tótem. Yo soy partidista de ese tótem. Si es tótem exponencial, pues, oye, igual hay comeback. Sí. Pero bueno. Pero no parece. De todas maneras, han completado todos los James. Lo enero son mucho mejor los urbis que el equipo anterior. Se ha colocado ese punto de Gen, que es dos puntos más, me parece, por Gen. Ojo, que se está intentando soltar para ver si cuela, cuela. Sí, los otros solo podían completar dos James. Claro. Lo ha puesto muy difícil el Wesker anterior. Sí. No sabe dónde está. No creo que esté yendo al tótem. Sería epicardo ir a un tótem justo verla levantarse. Vale. Pues nada. Cuatro kills. Cuatro kills, cinco James. Creo que está más que claro quién ha pasado esta ronda. Sí, sí. Pero bueno, muy bien jugado de todas maneras. Ha sido muy divertida esta partida, la verdad. Sí, sí, sí. Un final muy emocionante. Así que, bueno, enhorabuena. De verdad, muchísimas gracias a todos los equipos. Han sido partidas, la verdad, muy amenas. Muy guay, la verdad. Y gracias también, aunque haya sido un poco casualidad, elegir killers distintos. Distintos, sí, la verdad que sí que se agradece. No se ha repetido y, joder, genial. Sí, se agradece bastante, sí. Eh, a ti sí. Así que, nada, algo que añadir, Iván Chucky, que te has quedado callado. No, la verdad que... ¿A ti qué te ha parecido para ser una persona que no sabe del juego?